En este día, amigo oyente, nos encontramos en una sección del Libro de Isaías que comenzó en el capítulo siete y que continuará hasta el capítulo doce. Y esta sección tiene varias profecías que van juntas. Existe cierto progreso y desarrollo a través de toda esta sección. Lo que tenemos ante nosotros son las profecías que fueron presentadas durante el reinado de Acaz. Al avanzar a través de esta sección, avanzamos hacia los últimos días, especialmente a la época de juicio, un tiempo que el Señor Jesús ha llamado como el período de la gran tribulación. Al final de eso tenemos el capítulo once, y este capítulo es una de las grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras, es decir, que nos habla de la venida de Cristo para establecer Su reino, y nos muestra el tipo de programa que tendrá. Así es que tenemos en este capítulo la persona y el poder del Rey. Luego tenemos el propósito y el programa del reino. Tenemos entonces la culminación de este programa en los capítulos once y doce de este Libro de Isaías. En el capítulo once vemos el reino establecido, y en el capítulo doce vamos a ver la adoración del Señor en el reino. Observemos lo que tenemos aquí, y yo creo que ante nosotros tenemos una de las grandes profecías que hay entre los profetas en cuanto al establecimiento del reino davídico. Permítanos presentar en primera instancia una división más o menos mecánica que hemos hecho. No es algo que tenga alguna variación, sino que es algo que nos sirve de ayuda, y eso por supuesto ya es mencionado en nuestras notas y bosquejos. En los versículos uno y dos tenemos la persona y el poder del Rey. Luego tenemos el propósito del reino en los versículos tres al cinco. Luego en los versículos seis al nueve encontramos la caridad de ese reino. Y el programa del reino se encuentra detallado en los versículos diez al dieciséis. Vamos a leer entonces el versículo primero donde se nos habla de la persona del rey, y luego se menciona el poder del rey en el versículo dos. En el versículo uno de este capítulo once de Isaías dice, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces». Nuevamente tenemos ante nosotros la palabra usada para rama, y por supuesto nos estamos refiriendo a la palabra vara. Vamos a tratar esto cuando estudiemos allá el capítulo cincuenta y tres, cuando veamos allí al Señor Jesucristo como la vara, el vástago y el tronco que procede del mismo rey David. Lo interesante de notar aquí es que Él es la vara y vástago de Isaí. Esa palabra quiere decir que un vástago viviente ha salido del linaje de David. Lo interesante aquí es que David no es mencionado. El que es mencionado es el padre de David. Por supuesto que esto indica que él pertenece al linaje de David, pero ¿por qué ir hasta Isaí, el padre de David? Bueno, el linaje real comenzó con David. Isaí era un agricultor, él era un pastor de ovejas, vivía en una pequeña ciudad llamada Belén. Ahora Belén ya no es lugar tan apartado como entonces, ya que es famoso a través de todo el mundo, especialmente durante la época navideña. Mucha gente trata de visitar ese lugar, aunque el Señor no se encuentra ya en ese lugar. Pero la razón por la cual se menciona a Isaí aquí parece ser la siguiente. Que el linaje de David en la época cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, regresaba no ya a un príncipe que había crecido en un palacio, sino a aquel que ahora crecía en un taller de carpintería en lugar del redil de las ovejas. No había mucha diferencia en realidad en cuanto a lo que a posición se refiere. El linaje real se había hundido o regresado al nivel de un campesino, y por tanto Isaías dice muy cuidadosamente que saldrá una vara del tronco de Isaí, y esta es la segunda oportunidad en que se menciona esta vara. Como ya hemos dicho anteriormente, hay unas dieciocho palabras en hebreo que son traducidas como vara, y este es uno de los títulos que se le ha dado al Señor Jesucristo. En el capítulo cincuenta y tres de este mismo libro de Isaías se le menciona como una raíz que sale de tierra seca. Delitasch, ese gran erudito hebreo dijo, «En el cumplimiento histórico, aun el sonido de las palabras de la profecía se destaca, y la palabra para vara aquí es necesariamente netzer, que suena como si fuera Nazaret, y el sonido de esa palabra, dice Delitasch, es interesante, ya que al principio Salomón era un pobre nazareno, y eso era enfatizado por supuesto en el Nuevo Testamento. Ahora esta es la persona de un comienzo muy humilde nacido en Belén, que es la ciudad de David, pero que también es la ciudad de Isaí. Ahora en el versículo dos de este capítulo once de Isaías, encontramos algo sobre el poder del Rey. «Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová». Esto nos demuestra la septuplicación del Espíritu. Usted puede notar este séptuplo Espíritu que viene sobre él, y esto por supuesto nos habla de la plenitud del poder. El número siete no representa necesariamente la perfección. Indica algo que es completo, y en ese sentido está hablando de perfección, pero su significado primordial es el de algo completo, y se nos dice en el Nuevo Testamento que Dios le dio a él el Espíritu sin medida. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Algunos de nosotros simplemente tenemos unas pocas gotas de la botella, por así decirlo. Algunos otros son llenados un cuarto, otros apenas la mitad. Uno se encuentra con muy pocos creyentes que han sido completamente llenos con el Espíritu Santo. Como esa pequeña niñita que decía, «Señor, lléname de tu Espíritu Santo, yo no puedo tener mucha cantidad, pero rebosaré mucho». Y hay muy pocos que siendo completamente llenos del Espíritu, caen, aunque estén rebosando por todas partes. El Señor Jesucristo fue una excepción. Se nos dice aquí que en primer lugar, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Señor Jesucristo, en Su humanidad, anduvo en el poder del Espíritu, y cuando Él regrese, va a gobernar en el poder del Espíritu. Y ahora es el Espíritu de sabiduría. Es bueno notar aquí que Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. En el día de hoy, Él es el único que puede guiarnos a través de esta vida. La realidad, amigo oyente, es que ni usted ni yo podemos enfrentarnos al mundo del presente. El Señor Jesucristo pudo decir, «Viene el Príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí». Bueno, Él siempre halla algo en nosotros. Necesitamos el Espíritu de sabiduría. El Señor Jesucristo es ese Espíritu de sabiduría. Y también de inteligencia, y esto quiere indicar un discernimiento espiritual. Es algo realmente entristecedor el descubrir hoy, entre los creyentes, tantos que no tienen ninguna clase de discernimiento. Esto nos sorprende mucho, la forma en que algunas personas siguen a ciertos individuos, basándose solamente en experiencias humanas. Les gusta la forma de vestir, quizá, o la voz que tienen, pero nunca llegan a comprender en realidad lo que están diciendo. Si están siendo fieles a la Palabra de Dios o no lo están. El Espíritu de inteligencia. Una de las cosas por las cuales siempre he orado y que parece que necesito más y más en el presente, es, «Señor, ayúdame a discernir al avanzar en este estudio». Hay muchos hoy que necesitamos de eso. Usted necesita darse cuenta de eso porque hay algunas personas a las cuales se debería escuchar. En cierta ocasión, un predicador estaba presentando por radio un hermoso mensaje, un mensaje de verdadera bendición. Y al final dijo que si no recibía apoyo de los oyentes, no podía continuar ese mensaje por radio. Ahora uno pensaría que la gente de esa ciudad tendría suficiente discernimiento espiritual como para ayudar a este hombre. Y él era mucho mejor aparentemente que otros que estaban recibiendo mucho apoyo financiero. Se le preguntó a una persona que conocía al predicador cuál era su opinión sobre este hombre. Y ella dijo, «Ese es un hombre maravilloso, un buen maestro de la Palabra de Dios, y un hombre muy humilde. No está recibiendo el apoyo que merece». Amigo oyente, inteligencia espiritual. ¿Ha orado usted alguna vez por eso? Pídale a Dios que le dé el espíritu de inteligencia, y se dará cuenta que eso le faltaba. Hay tantas personas que comienzan a juzgar y a tratar de encontrar faltas en cosas que en realidad no tienen nada que ver con el discernimiento espiritual, y uno se pregunta, ¿por qué? Hay veces que recibimos cartas de personas así y nos preguntamos, ¿qué es lo que ellos estaban pensando cuando nos escribieron? Tratan de juzgar a los demás, y a ellos mismos les falta inteligencia espiritual. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Luego dice aquí en este versículo dos, «Espíritu de consejo». Todos nosotros necesitamos consejo. ¿Ha notado usted que el Señor Jesucristo nunca le pidió consejo ni dirección a nadie? Él daba consejo. Luego dice, «Espíritu de poder». ¿Cuánto necesitamos poder en el día de hoy? El apóstol Pablo decía, «A fin de conocerle y el poder de su resurrección» allá en Filipenses 3.10. Necesitamos eso hoy. Luego dice, «El espíritu de conocimiento». Eso no es algo fácil de obtener, y creemos que se puede lograr mediante el estudio de la palabra de Dios. Luego se menciona, «El espíritu de temor de Jehová». Y aquí tenemos algo otra vez que es realmente maravilloso. Nos agradaría permanecer más tiempo en estas siete cosas, pero no podemos hacerlo y tenemos que seguir adelante. Llegamos ahora al propósito o carácter del reino, y eso lo vemos en los versículos 3 al 5, y en los versículos 3 y 4 encontramos esto, escuche usted, «Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío». Y así es como él matará al impío. Esto es cuando Satanás tenga su apogeo sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Y hablando humanamente, no habrá forma de librar al mundo de esta época. Y aún Israel clamará, y la ayuda no vendrá ni del norte ni del sur ni del este ni del oeste. No habrá quien ayude allí. La ayuda viene de arriba. En ese entonces llega el Mesías, y él establece su reino. Y el propósito de la venida del Señor a este mundo es muy evidente aquí. Es que este mundo necesita quien lo gobierne. El mundo no ha votado por él ni tampoco lo hará. Pero Dios habló por él. Este es el universo de Dios, y él colocará al Mesías aquí. No juzgará según la vista de sus ojos. No habrá necesidad de tener un juicio largo en el tribunal y luego dejar al criminal libre. En realidad esto es algo aterrador, y debería ser así para los creyentes de hoy. Aún los creyentes tienen que presentarse ante el tribunal de Cristo, según lo confirma el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Al comienzo de la gran tribulación, los creyentes tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Luego, mil siete años más tarde, habrá otro juicio para los que no creyeron en Jesucristo, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, que la Biblia llama el gran trono blanco. Y él no va a juzgar según la vista de sus ojos, o por medio de testigos. Y yo le daré las gracias al Señor por eso. El apóstol Pablo dice que él ni siquiera se va a juzgar a sí mismo, porque si lo hiciera, se juzgaría mal. Hay dos grupos de personas, creo yo, que realmente no me conocen ni me entienden. Uno es mi enemigo. Él no me conoce. Y mis amigos me halagan. Ellos no me conocen en realidad o no me estarían halagando. Y el enemigo no estaría diciendo las cosas que dice. Pero un día yo tendré que presentarme ante el Señor. Lo que realmente me preocupa a mí es que todo lo falso en mi vida será presentado allí abiertamente. Así es que yo he estado tratando de librarme de las cosas que son falsas. Quiero ser en realidad transparente en mi vida. Y, amigo oyente, esa luz que se va a presentar sobre los creyentes algún día va a ser algo realmente sorprendente, ¿no le parece a usted? Esto es algo verdaderamente aterrador. Y eso nos habla de su venida para establecer su reino. Y en ese entonces se nos dice en el versículo cinco, «Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura». Es decir, que aquello que ceñirá su reino será la justicia y la fidelidad. El propósito del reino de Cristo sobre la tierra es el de brindar un reino de justicia y fidelidad, así como también restaurar el dominio perdido por Adán. En el versículo seis tenemos los detalles de la caridad de su reino. Notemos lo que dice. «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará». Ese es el día cuando el becerro y el león andarán juntos. Que la única manera en que pueden estar juntos hoy es que el becerro esté dentro del león. En cierta ocasión, un maestro de la Biblia estaba presentando esta enseñanza, y un hombre se levantó y dijo, «¿Sabe una cosa? Eso es ridículo. Dice que el león va a comer paja como lo hace el buey». Y eso precisamente es lo que leemos aquí en el versículo siete donde dice, «La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja». «Bueno, yo creo que es ridículo», dijo este hombre. «Cualquiera sabe que el león no come paja». Y este maestro de la Biblia, una persona muy inteligente por cierto, dijo, «Hagamos una cosa. Si usted puede hacer un león, yo haré que pueda comer paja». Aquel que hizo al león puede hacer que coma paja cuando él así lo quiera. Ahora el versículo nueve de este capítulo once de Isaías nos dice, «No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Este será un reino que cubrirá todo el mundo. Llegamos ahora al programa del reino. Leamos el versículo diez. «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa». La clave que tenemos aquí se encuentra en las palabras, «en aquel tiempo». Eso va a comenzar con el período de la gran tribulación como ya hemos visto, y continúa hasta el reino. Y en el versículo once leemos, «Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar». Cuando los trajo él de regreso por primera vez, eso fue cuando Moisés los sacó de la tierra de Egipto, y Josué los llevó a la tierra prometida. Luego el versículo doce dice, «Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra». ¿Cuál es ese pendón o insignia? Bueno, esa insignia no es otra cosa sino el Señor Jesucristo mismo. Él es la bandera. No es una clase de bandera que se levante en el aire, sino que esto nos habla del hecho de que Él será el centro mismo para los humildes que se encuentran en la tierra en aquel día. Eso es para cuando los humildes hereden la tierra, y así será, amigo oyente. Ese es el plan de Dios. Y luego en los últimos versículos, del trece hasta el dieciséis leemos, «Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto». Amigo oyente, ese es el programa de Dios, y Él lo realizará. Este capítulo que acabamos de leer nos presenta eso. Esperamos comenzar, Dios mediante, con el capítulo doce, en nuestro próximo programa, y entonces veremos a Israel, no en el muro de los lamentos, como se encuentra en el día de hoy, sino que lo veremos en el templo, cantando alabanzas a Dios. Eso es para el futuro. Y aquí nos detenemos por hoy. Le aconsejamos que usted lea el capítulo doce de Isaías y se familiarice con su contenido. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo doce de este libro de Isaías. Hemos estado siguiendo una serie de profecías que en realidad nos cuentan una sola historia. Esto comenzó, como hemos dicho en los programas anteriores, en el capítulo siete, y continúa hasta el capítulo doce. Y el período en el cual fueron realizadas estas profecías fue durante el reinado de Acás, un rey bastante malo por cierto, en contraste con lo que había sido su padre y su abuelo. Su abuelo fue el rey Usías, y fue en su época durante el tiempo que Isaías comenzó su ministerio a esta gente. El profeta está presentando esta serie de profecías, la cual comenzó con el juicio de Dios con esta gente. Y luego, él ha seguido avanzando hasta el momento en que dimos, en el capítulo once, donde él ha establecido el reino sobre la tierra en el cual el Señor Jesucristo reinará personalmente. Hablamos acerca de este reino en nuestro programa anterior. Después que esta gente haya pasado a través del período de la gran tribulación, entonces entrarán a ese reino. Ahora tenemos aquí en este capítulo doce una nota destacada. Encontramos aquí al pueblo de Dios, alabando a Dios y adorándole. Aquí podemos encontrar a Israel en el templo, cantando alabanzas a Dios. Y no vemos a esta nación en el muro de los lamentos. Hoy Israel se encuentra en el muro de los lamentos. Esa es una de las razones por la cual decimos que no estamos viviendo en nuestros días el cumplimiento de la profecía, es decir, el regreso de ellos a su tierra, que, como podemos apreciar, según este relato, no refleja el hermoso cuadro de alabanza aquí presentado. Observemos lo que tenemos ante nosotros. Es un cuadro muy hermoso de adoración. Este capítulo es un capítulo muy breve, y es también un cántico. Es una hermosa joya, digamos de paso, y aquí tenemos la alabanza pura de los hijos redimidos de Dios, debido a su salvación y porque Él es el Creador. Ya se ha quitado la maldición de la tierra, y esa es una ocasión para alabar a Dios por haber demostrado Su bondad en la creación. Usted y yo, amigo oyente, no hemos podido apreciar nada de eso en la naturaleza, porque aún hoy se encuentra bajo esa maldición. La naturaleza en estos días tiene una garra sangrienta, colmillos llenos de sangre, y muy filosos, por cierto. Todo eso será quitado cuando llegue esa ocasión a la que nos estamos refiriendo. Ahora, en este capítulo doce, en los primeros tres versículos, encontramos al Señor Jehová siendo alabado a causa de la salvación. Luego, en los versículos cuatro al seis, tenemos la alabanza al Señor Jehová a causa de sus obras en la creación. Notemos pues lo que dice el primer versículo de este capítulo doce. «En aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado». Una vez más encontramos aquí esa expresión que hemos señalado anteriormente, como «en aquel día». Y creemos que ya hemos identificado a este día como el comienzo del período de la gran tribulación, y que continúa hasta la venida de Cristo y hasta cuando Su reino sea establecido sobre la tierra. La noche de pecado ya ha concluido, y ha llegado el día de salvación. Ahora es el día del Señor. Esa gente ha pasado a través de esa noche, y la luz ya ha llegado al mundo. La tribulación ya ha pasado, las tormentas de la vida se han acabado, y ellos han entrado al reino. Es una ocasión para alegría, para alabanzas. Encontramos aquí que lo que caracterizará ese período es el gozo. Notemos lo que dice el versículo dos. «He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí». Usted puede notar que lo que se nos indica aquí es que la salvación no es una cosa, sino que es una persona. La salvación no es un programa, tampoco es una religión, no es un sistema ni es un rito, no es algo litúrgico. La salvación, amigo oyente, es una persona, y esa persona es el Señor Jehová, el Señor Jesucristo. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y esta gente le da alabanzas a Él por esto. Y el versículo tres nos dice, «Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación». Esto nos habla de la abundancia, de la satisfacción, y habrá entonces mucho gozo en el corazón. Eso es lo que lo caracteriza. Amigo oyente, esta es una época de mucho gozo, y así es como el Señor quiere que sea. Él quiere que nosotros seamos felices. Él hace que nosotros nos regocijemos, que cantemos alabanzas, y no creo que lleguemos a ser testigos de Él sino hasta cuando tengamos ese gozo. Ahora en el versículo cuatro leemos, «Y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido». En aquel día, por supuesto, se refiere al milenio. Es la parte del día cuando hay luz. Comenzó con la noche de pecado. Ahora nuestros días comienzan con la salida del sol. El día del Antiguo Testamento comenzaba con la caída del sol. Y uno debe pasar a través de la noche. En los Salmos leemos, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Y esta es la mañana de gozo, y la hora de darle gracias a Dios por la salvación. No sólo por eso, sino por el hecho de que Él es el Creador. Leamos el versículo cuatro otra vez. «Y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido». Y las obras de Dios son mucho más que el haber hecho la creación. Pero incluye eso. Es todo lo que Dios hace. Y las obras de Dios son grandes, y por cierto que son muy amplias también. Ahora, el versículo cinco de este capítulo doce de Isaías dice, «Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra». Dios ha hecho grandes cosas. Bueno, en los seis días de la creación, usted habrá notado que cuando cada día llegaba a su fin, el Señor miraba y vio que lo que había sido hecho era bueno y en gran manera. Cuando Dios mira las cosas y dice que es bueno, entonces, amigo oyente, es bueno. Yo creo que sería bueno de parte nuestra que nosotros le demos gracias a Él por una salvación perfecta. Y le debemos dar las gracias por la creación aun cuando el pecado ha entrado a este mundo. Seguro que podemos notar en muchos lugares a nuestro alrededor que hay ratas por algunos lugares, y que también existen las hormigas por todos lados. Pero a pesar de todo eso, amigo oyente, podemos escuchar las aves cantando, y hay belleza en las flores, en los árboles. Y aun cuando la tierra haya sido maldecida por el pecado, aun así es hermosa. Usted puede imaginar lo que llegará a ser cuando la maldición haya sido quitada. Vamos a tener entonces ocasión de alabar y cantar cánticos de alabanza a Dios en aquel día, y lo podemos hacer hoy también. Ahora el versículo seis, el versículo final de este capítulo doce de Isaías dice, «Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel». Esta es una exclamación de gozo del alma redimida que está entregando todo lo que una pobre criatura puede darle a Dios. ¡Aleluya! Cuando hoy nosotros hablamos acerca de nuestra dedicación, ni siquiera sabemos lo que estos términos en realidad significan. Ellos lo sabrán en aquel día, y nosotros también. Y llegamos ahora al capítulo trece de Isaías, y nos encontramos ahora en una sección completamente diferente. Y el tono de lo que dice ese libro cambia inmediatamente. Comenzando con el capítulo trece y hasta el capítulo veintitrés, encontramos ciertas cargas, y en realidad son cargas de nueve naciones que rodean a Israel. Una carga es algo que usted tiene que soportar. Es un juicio de Dios contra estas naciones. Aquí tenemos nueve de estas naciones mencionadas, y en cierta manera, este es uno de los pasajes más destacados de las Escrituras, porque la mayoría de las cosas aquí mencionadas ya han sido cumplidas. Era algo profético cuando fue dado, pero ahora ya ha sido cumplido. Es algo que ya pertenece a la historia. Cada una de estas naciones ha tenido contacto con Israel, y la mayoría de ellas eran vecinos que vivían en las fronteras de Israel. Eso quiere decir que estaban muy cerca de esta nación. Sus fronteras tocaban las fronteras de Israel, o bien no estaban muy lejos de esa nación. Israel sufrió bajo algunos pueblos, y volverá a sufrir nuevamente en el futuro. De paso digamos que eso está sucediendo hoy, y es debido a alguna de estas naciones, y usted podrá encontrar aquí que hay algunos nombres que son conocidos, y por supuesto, aquí tenemos a la nación de Egipto. Antes de entrar al texto de este capítulo, permítanos decir algo más como introducción. Debemos decir que algunas de estas profecías son para algunas naciones cosas del futuro, pero también que otras ya han sido cumplidas, y esta es una de las grandes verdades de que esta es la palabra de Dios, la profecía cumplida. Y esto hace de estos once capítulos algo muy importante, y vamos a ver más adelante, como vimos en la sección anterior, que Asiria era el opresor, pero aquí vamos a tener otro grupo de naciones, comenzando con Babilonia. Y la carga aquí es juicio. Y uno puede intercambiar estas dos palabras, carga y juicio, y el resultado siempre sería algo correcto. Esa sección que tenemos ante nosotros no fue algo que hiciera de este profeta una persona muy popular. A los profetas no les gustaba entregar esta clase de mensajes. No era la mejor forma de hacer amigos, pero la persona que tiene que entregar malas noticias no está buscando ganar algún concurso de popularidad. En el versículo uno de este capítulo trece de Isaías, encontramos algo en cuanto al juicio de Babilonia. Y allí leemos, «Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós». Ahora la palabra que ha sido traducida en este versículo como «profecía» viene del término hebreo «masa», que significa carga, una cosa pesada, y tiene que ver con lo que acabamos de mencionar anteriormente. El mensaje es como una carga porque en él se revela la ira de Dios y es duro para el profeta el predicarlo. Aquí estamos hablando literalmente de la ciudad de Babilonia, y esto es algo destacado porque en los días de Isaías era un lugar muy significativo. No fue sino hasta un siglo después que Babilonia llegó a ser un poder mundial, y Dios había pronunciado ya su juicio sobre Babilonia aún antes de que este país llegara a ser una gran nación. Esta sección no finaliza con la carga de estas nueve naciones, sino que continúa a través de seis ayes en los capítulos veintiocho al treinta y tres. Y luego esto concluye con la calma y la bendición después de la tormenta. Una vez más, tenemos un cuadro milenial en los capítulos treinta y cuatro al treinta y cinco, y aquí en este capítulo trece tenemos entonces el castigo de Babilonia en el día del Señor. Opinamos que esto lleva una mirada hacia el período de la gran tribulación para su cumplimiento final. Y luego tenemos aquí la destrucción de Babilonia en el día del hombre. Lo primero es mencionado en los versículos uno al dieciséis, y luego en los versículos diecisiete al veintidós tenemos la historia antigua cumplida. La gran tribulación y luego la historia antigua cumplida. Note usted ahora lo que queremos decir acerca de esa ciudad de Babilonia. Llegó a convertirse en una de las grandes ciudades del mundo antiguo. En realidad, llegó a ser la primera gran potencia mundial, y así fue reconocida por el profeta Daniel en el capítulo once de su libro. También en su visión, Daniel pudo decirle al rey Nabucodonosor, «Tú eres esa cabeza de oro». Fue el primer gran imperio mundial. Fue una gran potencia mundial. Ahora en cuanto al futuro de Babilonia, cuando fue dado, creemos que probablemente deberíamos presentarlo en la escena de la época antigua, y sería que Babilonia iba a ser reedificada. Y aún así, él dice que nunca será reedificada. Aquí vamos a poder ver que Babilonia es también un símbolo de una rebelión unida contra Dios, y comenzó allá en la torre de Babel, y finalizará allí cuando lleguemos a observar lo que nos dicen los capítulos diecisiete y dieciocho del libro de Apocalipsis, donde podemos apreciar a una Babilonia religiosa y una Babilonia política que gobierne el mundo. El período de la gran tribulación caerá en el gran juicio de Dios. Posiblemente esta sea la primera mención de esto en la Escritura. Ahora el versículo tres de este capítulo trece de Isaías dice, «Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria». Ahora consagrado aquí no tiene el mismo significado que puede tener para nosotros hoy. Siempre lo hemos utilizado en relación al creyente, pero no siempre ha sido así. Todo lo que esta palabra significa es aquello que ha sido separado para un propósito específico, y cuando es separado para un propósito específico, y es para el propósito de Dios, entonces es algo que lo hace muy especial. Todo lo que significa aquí es que Dios ha levantado a Babilonia para un propósito específico, y fue lo mismo que Él hizo con Asiria. De Asiria había dicho, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor». Dios dice, «Yo te voy a utilizar para castigar a mi pueblo, y luego te juzgaré a ti». Y eso es lo que tenemos aquí en cuanto a Babilonia. Tenemos pues ante nosotros algo bastante destacado aquí. Y dice, «Asimismo llamé a mis valientes para mi ira». Ahora se nos dice hoy que cualquier cosa puede ser consagrada, si es algo que ha sido separado para el uso de Dios o las criaturas de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo, a Timoteo, capítulo cuatro, versículo cuatro, leemos, «Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado». ¿Y cómo es santificado? Esa es la razón por la cual nosotros siempre debemos dar gracias y orar a Dios por nuestra comida. Aquello que nosotros comemos ha sido separado para un propósito específico, el de alimentar nuestros cuerpos. Esa comida no es diferente de cualquier otra comida, pero ahora está siendo utilizada con un propósito especial, y tiene que ser separada por medio de la oración. Tenemos aquí entre nosotros que esta nación está siendo separada, y Dios va a usar a Babilonia de la misma forma en que Dios usó a Siria como instrumento de castigo de Su pueblo, y luego, «Dios los juzgará, nos castigará a ellos». Y en el versículo cuatro de este capítulo trece leemos, «Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla». Y creemos que esto nos aclara que no estamos hablando de la palabra «santificado». Esta gente va a llegar a realizar el propósito de Dios, y van a tomar cautivo al reino del sur de Judá. Y en el versículo cinco leemos, «Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra». El pueblo de Babilonia será el instrumento de Dios. Y leemos en el versículo seis, «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso». Esta profecía mira más allá de cualquier cosa que sea historia en el presente, y está hablando del día de la gran tribulación. Luego en los versículos siete al nueve leemos, «Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». En la gran tribulación, Babilonia llegará a ser otra vez una gran potencia en los últimos días, y es una potencia que destruirá a esta gente de la misma manera en que Dios lo hizo en el pasado. Luego lo hemos identificado con la gran tribulación. El versículo diez dice, «Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Y eso ha sido profetizado otra vez por el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veintinueve. Y también en Apocalipsis, capítulo ocho, versículo doce. Ahora en el versículo once, de este capítulo trece de Isaías que estamos estudiando, leemos, «Y castigaré al mundo por su maldad». O sea que el mundo será castigado. Estamos viviendo en un mundo hoy que está avanzando hacia su propio juicio. Y el versículo doce dice, «Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre». En el momento en que Cristo murió por usted y por mí sobre la cruz, amigo oyente, eso nos dio mucho más valor. Es un tiempo de destrucción mundial, y Él dijo que ninguna carne sobrevivirá a no ser que sus días sean limitados. Pero Dios guardará un remanente para sí. Y pasando al versículo diecisiete de este mismo capítulo trece de Isaías, leemos, «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro». Ahora, ¿quiénes son los medos? Bueno, los medopersas son los medos. Ellos son los que destruyeron a Babilonia, digamos de paso. Babilonia fue destruida por el imperio persa. Y vemos que aquí el profeta ve a los medos. Y en el versículo diecinueve de este capítulo trece de Isaías leemos, «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios». Esto ha sido cumplido. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación. Ahora Babilonia será reedificada, pero ¿dónde? No va a ser en el mismo lugar. El río Éfrates ya está a un poco más de veinte kilómetros de distancia de las ruinas de la antigua Babilonia, y las ruinas están allí hoy como un recordatorio del hecho de que si usted permanece allí, usted contradice la voluntad de Dios. Pero permítanos advertirle, amigo oyente, que usted no puede edificar una ciudad allí y nunca ha sido reedificada. Pero Babilonia será reedificada, y en aquel día será destruida para nunca más ser reedificada. Las ruinas de esa ciudad permanecen allí como un monumento a la exactitud de la profecía que ha sido cumplida. No vamos a leer el resto de este capítulo trece, amigo oyente, porque todo esto ya ha sido cumplido. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a observar lo que nos dice el capítulo catorce. Y a propósito, le animamos a que lea este capítulo catorce de Isaías, pues de esta forma estará usted al tanto de su contenido y sacará el mayor provecho posible de este estudio bíblico. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de lo que se mencionaba en el capítulo trece de Isaías, en cuanto a la carga concerniente a Babilonia. Bien, eso continúa en el capítulo catorce, y nosotros hemos apreciado ya que la carga de Babilonia era en realidad un juicio en forma de castigo contra Babilonia. En esta sección que tenemos ante nosotros, opinamos que vamos a poder ver a nueve naciones. Estas son presentadas ante nosotros, y el juicio de Dios cayó contra todas ellas. En realidad son más de nueve. Creemos que se puede aumentar esa cantidad a unas once. Y estas naciones eran naciones que tenían algo que ver con Israel, ya sea porque eran vecinas, o porque eran amigas, o aun porque eran enemigas. Hemos podido ver que Babilonia es la primera que se menciona. Babilonia es la cabeza de oro, el primer gran imperio mundial, y vimos que el castigo de Dios caería sobre Babilonia en el día del Señor. Y luego la destrucción de Babilonia en el día del hombre, y eso ya es historia, y así fue cumplida. Cuando uno llega al final del capítulo trece, se nota una profecía muy destacada. La pasamos rápidamente en nuestro programa anterior, y creo que tiene que ver con Babilonia, y vamos a mencionarla una vez más. Leamos el versículo diecinueve otra vez. Y Babilonia, hermosura de reinos, ahora eso quiere decir que era el reino más grande sobre la tierra en esa época, un reino mundano. No había nada que se pudiera comparar con esto. El imperio de Macedonia fue grande como también lo fue el imperio egipcio. El imperio romano también fue grande. Gran Bretaña en cierta época también podría haberse llamado una gran nación, pero no creemos que nada pueda haber sido comparado con la gloria que tenía Babilonia. Y Dios dice aquí de Babilonia en el versículo diecinueve, «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios». Todo lo que uno tiene que hacer ahora es observar las ruinas de la antigua Babilonia para darse cuenta de lo ocurrido. Fue una gran ciudad que nunca fue reedificada. Hubo otras grandes ciudades que fueron reedificadas nuevamente. Eso es verdad en cuanto a lo que se refiere a Jerusalén. Y también es cierto en cuanto a muchas otras ciudades. Por ejemplo, Roma fue destruida, pero fue reedificada también. Y eso ha ocurrido con muchas otras. Muchas ciudades en Alemania fueron destruidas por las bombas en la Segunda Guerra Mundial y prácticamente desaparecieron por tal acción guerrera. Sin embargo, en el día de hoy existen nuevamente. Pero Babilonia no ha sido reedificada, y Dios dijo que nunca más iba a ser habitada. Aún así, Babilonia será reedificada, y en realidad esta profecía mira hacia ese tiempo. Babilonia representa confusión, y será un gran centro comercial, un gran centro religioso, un gran centro político. Allí estará centralizado el poder, el centro educacional del mundo nuevamente. Esto entonces nos habla del tiempo de ese día de juicio, tal cual ocurrió con la antigua Babilonia. Babilonia no tiene que ser reedificada donde se encuentran las ruinas del día de hoy. Como dijimos, se encuentra a unos veinte kilómetros del río Éufrates. Antes este río Éufrates pasaba muy cerca de la ciudad. Un canal de ese río pasaba a través de la ciudad. Ahora en el versículo veinte de este capítulo trece de Isaías leemos, «Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada». ¿Por qué es eso? Bueno, hay cierta superstición. Hace algún tiempo, unos arqueólogos estaban realizando excavaciones en las ruinas de Babilonia, y dijeron que nunca pudieron convencer a los árabes que permanecieran en un campamento al lado de las ruinas. Todos ellos salieron y permanecieron fuera de ese lugar. Uno puede decir, bueno, eso es superstición. Sin embargo, eso es lo que hicieron esos hombres. Lo interesante, amigo oyente, es que Dios dijo que ellos ni siquiera levantarían sus tiendas allí. Esta es una profecía muy interesante, ¿no le parece? Ahora el versículo veintiuno dice, «Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes». Aquí tenemos una expresión interesante que nos llama la atención. La palabra traducida como «cabra» también puede ser traducida como «fauno, diablo, demonio». Si usted quiere saltar o bailar con los demonios, pues ese es el lugar que usted tiene que visitar. En California, en los Estados Unidos, existe un lugar donde se le rinde culto a Satanás. Cierto joven que pertenece a esa iglesia, si la pudiéramos llamar así, mencionó que los demonios eran algo real y verdadero, y que él los adoraba. Ahora en eso estamos de acuerdo. Los demonios son algo real y verdadero, pero uno debe tener cuidado en cuanto a adorarlos. Si uno quiere bailar con los demonios, lo único que tiene que hacer es ir a visitar ese lugar, ya que ellos se encuentran allí en las ruinas de Babilonia. El versículo 22 dice, «En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán». Esto mira hacia el tiempo de la destrucción de la futura Babilonia que será reedificada aquí sobre la tierra. Llegará a ser un gran centro. Opinamos que allí se encontrará el hombre de pecado, aquel a quien llamamos el anticristo, el que finalmente reinará en ese lugar. Y llegamos ahora al capítulo 14, y es en realidad una continuación de lo que hemos estado viendo en el capítulo 13, y tiene que ver con Babilonia. Pero aquí en este capítulo se mencionan otras cosas. Vemos al reino que está establecido aquí después de la destrucción final de Babilonia, y el origen del diablo y su juicio. La carga de Palestina. Cosas de suma importancia se nos presenta aquí, en este capítulo 14. El origen del diablo, su juicio y su castigo final, cuando él es echado, de esta tierra. Ese es el tema que tenemos en esta sección. Tenemos aquí situaciones locales y nacionales que son una expresión de estos temas de interés mundial y eterno. En este capítulo 14, se observa a las naciones y los problemas de la vida a través de un telescopio, en lugar de observarlas a través de un microscopio. El capítulo comienza con un tema de gozo, a causa del juicio final de Babilonia. Se establece el reino habiéndose quitado el temor y el peligro. No hay ya ningún enemigo de Dios. El castigo aquí se encuentra en otra parte del libro de Isaías, el libro que tiene una palabra de explicación acerca de las razones por las cuales se presenta aquí, y vamos a ver aquí el plan de Dios y cuál es el propósito que Él tiene para la tierra. Usted puede notar que este capítulo es en realidad una mezcla de luz y tinieblas. Y el capítulo cambia del éxtasis del reino al castigo del infierno. Satanás y el problema del mal se presentan ante nosotros. Encontramos aquí esta extensa sección de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Por tanto, tenemos grandes temas, fuertes contrastes, y aquí se nos presenta también la carga de Palestina. Vamos a considerar en primer lugar los versículos 1 al 8 de este capítulo 14, y aquí se nos presenta la futura restauración de Israel, y la paz del reino luego del juicio de Babilonia. El primer versículo de este capítulo 14 dice, «Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob». Esto se extiende hasta el fin de los tiempos. Dios ha dicho una y otra vez que la nación de Israel será restaurada a esa tierra. No creemos que estemos viendo en nuestro día el cumplimiento de esas profecías, pero lo interesante de notar aquí es que una y otra vez esa nación será restaurada por Dios, y cuando Él lo haga ya no habrá para ellos ninguna clase de problemas con el resto del mundo. De eso estamos seguros. No habrá necesidad de buscar apoyo en otras naciones o en las Naciones Unidas. El Señor Jesucristo reinará allí. Hay muchas personas que hablan hoy acerca de creer en la inspiración total, verbal de las Sagradas Escrituras, y no dejan pasar un momento sin expresar esa opinión. Sin embargo, cuando llegan a un pasaje como este, dan media vuelta y dicen que no quiere decir lo que dice. Amigo oyente, hay más de una forma de negar la inspiración de las Escrituras. En el momento en que usted niega la realidad y el hecho de que las Escrituras son literales, usted está negando la inspiración de ellas. Usted puede llamarlo de la forma en que usted quiera. Sin embargo, Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. El Señor ha dicho eso demasiadas veces, como para que ninguna persona venga y diga que no lo ha comprendido, y que eso quiere decir alguna otra cosa. Luego en el versículo doce nos dice, Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Esto no ha sido cumplido. Los pueblos aquí son los gentiles, y ellos los devolverán a la tierra de Palestina, pero aún no han resuelto ese final mencionado. Ellos han sido un estorbo para los israelitas. Gran Bretaña tenía control de la tierra y les prohibía a los judíos que regresaran a ella, aún después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos regresaron porque tenían que ir a algún lugar. Y es un relato de mucho sufrimiento de cómo multitudes de ellos regresaron a esa tierra. Y hay otras naciones que hoy están estorbando el progreso de esta nación hebrea. Los judíos, a través de todo el mundo, están interesados en lo que ocurre en su tierra. Están ayudando a sus hermanos que se encuentran en esa nación, pero los gentiles no lo están haciendo. Por tanto, suponemos que esto no es el cumplimiento de las Escrituras. Ahora, el versículo 3 dice, Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, ellos han sufrido en esa tierra y se encuentran atemorizados. Si uno puede caminar por las calles de la ciudad de Jerusalén y de otras ciudades de ese país, puede observar a soldados por todas partes. En los caminos y en las calles de la ciudad por todos lados se ven soldados. ¿Por qué? Porque tienen temor. Aun si las cosas estuvieran arregladas ya, todavía tendrían temor. No hay reposo sin temor. Y el versículo 4 continúa, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Creemos que Babilonia aquí representa al gran enemigo de los últimos días, centralizado en la Babilonia de ese día, y por tanto, representa a los enemigos de Israel. Y Babilonia era uno de los veteranos aborrecedores de esta nación. Ahora los versículos 5 y 6 dicen, Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Este es el juicio final, el fin del período de la gran tribulación. Tiene que suceder, este mundo tiene que ser juzgado. Hay demasiada injusticia aquí, alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Y le doy gracias al Señor que yo no lo tengo que hacer, y estoy muy agradecido hoy que nosotros no tenemos que cuidar de los hombres. Luego en el versículo 7 de este capítulo 14 de Isaías leemos, Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Eso no ha ocurrido todavía, amigo oyente. Y en el versículo 8 dice, Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Después de la batalla de Armagedón, de la venida de Cristo, vendrá a esta tierra descanso y paz, en lugar de tristeza. De allí el dicho que mencionamos, El lloro es sólo para la noche, el gozo llega por la mañana. Al continuar nuestra lectura de este capítulo, se nos dice que toda la pompa y la gloria del hombre es quitada. Vamos a ver esto nuevamente cuando lleguemos a los capítulos diecisiete y dieciocho de Apocalipsis. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo doce de este capítulo 14 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí creemos que hay una de las secciones más interesantes de la palabra de Dios. Aquí se menciona el origen de Satanás y del mal. Por tanto, deseamos que usted note lo que dice este versículo. Leámoslo otra vez. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí se nos hace mención de Lucifer, y no es otro que Satanás. Dios creó a Lucifer, el hijo de la mañana como veremos allá en Ezequiel, capítulo veintiocho. Él fue la criatura más elevada y mejor que Dios haya creado. Sin embargo, era un Judas Iscariote. Él se volvió contra Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos da la razón de su forma de actuar. Esta caída de Satanás tuvo lugar aparentemente mucho antes que el hombre apareciera en escena. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo diez, versículo dieciocho, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él pudo ver esa primera caída. Y se nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículo ocho, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Apocalipsis se nos cuenta de una guerra en el cielo. En el capítulo doce, versículos siete al nueve, leemos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ese es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el engañador. Aquí tenemos entonces un cuadro del comienzo mismo de esta criatura. ¿Cuál fue el pecado de esta criatura creada superior a cualquier otra? ¿Y qué es pecado? No estamos hablando filosóficamente o de una manera teológica, pero me pregunto, ¿qué es pecado? Bueno, leamos los versículos trece y catorce de este capítulo catorce de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Lucifer quería hacer. Entonces, ¿qué es el pecado? Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en embrión, esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, quien puso su voluntad contra la voluntad del mismo Dios. Como agente moral libre, a la criatura se le debe permitir hacer esto. No tiene sentido hablar acerca de una criatura que tiene una libre voluntad moral, y que puede hacer lo que quiera, pero que hay una área en la cual no puede actuar. Esta criatura que se menciona aquí podía actuar en cualquier área. Y este es el pecado original del hombre. Aquí es donde todo comenzó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías mismo allá en el capítulo 53, versículo 6. Bueno, ¿por qué es pecado el asesinato? ¿Porque Dios lo dice? No, sino porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Todo aquello, amigo oyente, todo aquello que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios, es pecado, y no importa lo que sea. Aún puede ser el ir a la iglesia. Opinamos que algunas personas desagradan a Dios cuando van a la iglesia, y uno puede hacer eso. El problema surge cuando la criatura pone su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Imagínese usted a este hombrecito aquí en la tierra, una criatura muy orgullosa, el hombre, y este hombrecito le dice a Dios, yo no lo voy a hacer, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y eso es exactamente lo que el hombre está diciendo hoy. Queremos libertad, queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Amigo oyente, usted no lo va a hacer a su manera porque la voluntad de Dios prevalecerá finalmente. Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser, «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». La voluntad de Dios prevalecerá al final. Cualquier cosa que sea contraria a su voluntad es pecado y no interesa qué cosa sea. Esta sección que hemos estudiado hoy ha sido por cierto muy interesante. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo para nuestro programa de hoy, así es que tendremos que detenernos aquí para continuar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo catorce para que se familiarice con su contenido. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo catorce de este libro de Isaías, y en nuestro programa anterior quedamos en un lugar muy importante. En realidad, tenemos aquí el origen de la maldad, el origen de Satanás quien fue el instigador de la maldad. Siempre se ha presentado la pregunta de cómo se originó el pecado, y en realidad, ¿qué es el pecado? Ahora Satanás no salió de noche y fue y se emborrachó. Eso no fue lo que él hizo. Tampoco salió a robar nada. Lo que él hizo puede ser expresado en sólo una palabra, y es orgullo. Es decir, un orgullo exagerado, y deseamos reducirlo ahora a su denominador más pequeño. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, pecado es cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Satanás fue creado, como vamos a ver, como ángel de luz, porque eso es lo que él era. Él era el hijo de la mañana, un ser perfecto, pero él recibió una voluntad libre. Él podía elegir lo que quería. Él se ensoberveció y enorgulleció de tal manera que quiso oponer su voluntad a la voluntad de Dios. En nuestro programa anterior vimos en los versículos trece y catorce de este capítulo catorce de Isaías, declaraciones de Satanás en las que expresa su voluntad, su propio deseo de hacer las cosas según su orgullo. Encontramos aquí algo muy interesante en los versículos trece y catorce de este capítulo catorce de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. No era el propósito de Satanás el de ser diferente a Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser, en otras palabras, Dios mismo. Y él puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y cualquier criatura que hace eso se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Hay muchos hombres hoy que están obrando de esa manera. Hay muchos hombres que ponen su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, y eso quiere decir que el hombre se está haciendo a sí mismo Dios. Y él ocupa ese lugar. Y eso es lo que es el pecado hoy en la familia humana. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, como apartados de la voluntad de Dios. Cada uno se dirige por su propio camino, el camino del hombre. Existen dos caminos, amigo oyente. Uno de ellos es el camino de Dios, y el otro es el camino del hombre. Eso fue lo que el Señor expresó cuando dijo, «Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, amigo oyente, usted se encuentra hoy en el universo de Dios. Usted está respirando el aire de Dios y disfrutando el calor que el sol de Dios le da. Usted nunca tiene que pagar por estas cosas ni por su vida, pero Él se la da. Usted es su criatura, usted le debe mucho a Él. Usted tiene que obedecerle. Él dice que usted y yo, que nosotros, somos incapaces de obedecer. No está en el hombre el obedecer a Dios. No está en el hombre el andar en obediencia a Dios. El hombre tiene que ir al Señor Jesucristo como un pobre pecador perdido. Él está lejos de Dios, pero este es el camino hacia Dios. Y él entonces recibe un nombre nuevo. Eso es lo que quiere decir nacer de nuevo. Este es un pasaje tremendo de la Escritura. Notemos ahora lo que dice este capítulo. Dios le va a castigar, y permítanos decirle, amigo oyente, que es un castigo muy severo. El versículo quince de este capítulo catorce dice, «Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Aquí tenemos el juicio, el castigo de Satanás. Y usted recordará que el Jesucristo dijo que él había visto a Satanás cayendo como un relámpago del cielo, y en el libro de Apocalipsis también se nos habla de eso. Y finalmente, vamos a ver que él será arrojado en el lago de fuego y azufre. Eso ha sido preparado para él. Él es una criatura que ha puesto su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Dios está elaborando un gran plan y un gran propósito que está mucho más allá del pensamiento de cualquier hombre aquí en la tierra. No es para que usted y yo dudemos, sino para que usted y yo confiemos en él, porque él está preparado para darnos misericordia, gracia y amor. Luego se nos da en este capítulo el juicio, el castigo que recibirá esta criatura. Él dice aquí que Babilonia iba a ser controlada por Satanás. Usted recordará que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. Babilonia le pertenecía a él, y detrás de Babilonia estaba Satanás, detrás de los reinos de este mundo. Esta es una revelación tremenda la que tenemos aquí. Ahora, en los versículos veintidós y la primera parte del versículo veintitrés leemos, «Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el permanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua». Si usted ha observado alguna vez las ruinas de Babilonia o alguna foto tomada de ese lugar, podrá apreciar que esto ha sido cumplido de una manera literal. Se ha de reedificar en aquel día. Habrá nuevamente una Babilonia, un lugar donde se establecerá el gobierno de este mundo, y nuevamente se podrá escuchar una Babil de muchas voces en ese lugar. Habrá una torre de Babil contra Dios, y nuevamente Dios bajará a juzgar, y ese será el juicio final. Esa es la razón por la cual esas grandes verdades han sido presentadas ante nosotros allá en el libro de Génesis, para dejarnos saber lo que sucederá en el futuro. Luego en el versículo veinticinco de este capítulo catorce de Isaías, se nos menciona otra cosa más. Allí dice, «Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro». Y este representa al rey que vendrá del norte. Consideremos ahora lo que se nos dice en el versículo veintiocho. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Aquí tenemos la segunda carga. Babilonia fue la primera. La segunda tuvo lugar en el año que murió el rey Acaz. Fue pronunciada a causa de la muerte del rey Acaz. Él había reinado por dieciséis años. Él había sido un rey muy malo, y por supuesto, la gente pensaba que le seguiría otro rey malo. Pero se encontraban muy felices de haberse librado por fin de Acaz. Siempre existe una tenue posibilidad de que el próximo sea un buen rey. De paso digamos que ellos tuvieron un buen rey. Ya veremos eso al leer más adelante en este libro de Isaías. Ahora el versículo veintinueve dice, «No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora». Después del rey Acaz vinieron dos reyes que eran buenos, pero hablando francamente, los peores reyes vendrían después. Por tanto, es necesario comprender que el gobierno del hombre no va a traer ningún progreso en este mundo. En nuestros países tenemos la oportunidad de elegir a nuestros presidentes, y hay veces en que opinamos que con el cambiar del presidente o el cambiar de partido político esto puede producir progreso. Sin embargo, no es así. Y la gente en aquel día pensaban que las cosas iban a resultar bien. Pero leemos, «No te alegres tú, filistea toda». Porque aunque ha muerto el rey Acaz, las cosas no van a cambiar ni van a ser mejores. Ahora antes de que lleguen las bendiciones del reino, tendrá lugar un castigo severo de parte de Dios. Él está mirando hacia el futuro cuando llegará el anticristo, y entonces llegará el período de la gran tribulación. Hay aquellos que creen que esto no es una carga demasiado grande. En realidad es difícil creer que lo sea. Sin embargo, lo es, amigo oyente. Ahora, el nombre Palestina es algo interesante. En realidad se refiere a aquellos que le dieron el nombre a esa tierra. Los que le dieron su nombre a esa tierra fueron los filisteos. Ellos habían llegado por la costa saliendo de Egipto. Ellos se habían introducido en esa tierra. Ya estaban en ese lugar cuando llegó Israel allí, y aparentemente no estaban allí en los días de Abraham porque en ese entonces estaba el cananeo ocupando esa tierra. Pero cuando ellos regresaron después de cuatrocientos años, los filisteos habían entrado a esa tierra. Cuando estudiamos los libros de Sofonías y Zacarías, veremos que había profecías específicas contra el país filisteo. Ascalón es mencionada, así como también Asdod, y había profecías específicas en cuanto a ellas, y deberían ser destruidas y eso fue cumplido literalmente. Bien, llegamos ahora al capítulo quince de Isaías y a la tercera profecía o carga, la carga de Moab. Este es un capítulo bastante breve, pero tenemos ante nosotros dos capítulos que tratan de la profecía contra Moab. Esto puede parecer muy extraño. Tenemos solamente dos capítulos sobre Babilonia, y Babilonia fue el primer gran poder mundial. A nosotros nos parece que Moab hoy es algo muy insignificante. No pensamos que ellos eran muy importantes. Pero en los días de Isaías, y en realidad en el tiempo de David, esta tierra era algo muy importante y un gran reino. Los antecedentes de Moab eran sencillamente los siguientes. Tenemos aquí la carga o profecía de Moab, y lo que aquí se nos presenta es una destrucción repentina de esa tierra. Y ellos tienen una historia bastante interesante, digamos de paso. Tiene sus comienzos en la época de Lot. Llegaron a existir cuando Moab era un hijo de Lot mediante su relación incestuosa con su hija mayor. El hijo ilegítimo de este asunto tan sórdido llegó a ser el padre de los moabitas. Esta gente llegó a ser un enemigo inveterado y persistente de la nación de Israel. El rey de Moab, Balak, contrató al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel porque él les temía cuando pasaban a través de la tierra de Moab. Luego también tenemos una historia muy hermosa. El pequeño libro de Ruth lleva el nombre de una mujer de Moab. Esa joven de Moab era una persona maravillosa en realidad. David era parte moabita porque él procedía de esa tierra ya que él descendía de Boaz y Ruth. Y David llevó a su padre a Moab cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Ellos tenían parientes en esta tierra. Y luego esta gente finalmente llegó a convertirse en enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los moabitas modernos? La nación en sí ha desaparecido, pero esta gente es como personas hoy que parecen ser creyentes. Son casi persuadidos a hacerlo. Tal como la historia que leemos en cuanto a Félix y Festo, y el testimonio de Pablo ante el rey Agripa quien dijo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Estos no estaban muy lejos del reino, pero nunca llegaron a él. Eran nada más que vecinos. En realidad, hoy esa tierra forma parte del reino Achemita del Jordán. Y ellos tenían a Jerusalén en su reino, pero por supuesto sabemos que Israel tomó esa ciudad y colocó nuevamente las fronteras donde se encontraban originalmente en el río Jordán. Y allí es donde están hoy. El moabita moderno se puede descubrir muy fácilmente. Se encuentra hoy en nuestras iglesias. Parece ser cristiano. De esta clase de gente nos habla el apóstol Pablo cuando él escribe, «Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella». A estos, evita. Podemos ver eso en este capítulo y en los dos capítulos siguientes. También encontramos que el pequeño libro de Judas describe eso. Él dice que estos hombres son impíos. Pretenden ser cristianos, pero en realidad son impíos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Era peligroso tener un amigo como Moab. Nunca se podía confiar en ellos como una nación aliada de Israel. En el capítulo quince se nos menciona el castigo que vendrá. El primer versículo dice, «Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio». Y así fue, silenciosamente y durante la noche llegó a Siria, y a Siria destruyó esta nación en una forma que, en realidad es increíble, y que casi ni se puede describir. Parecería que los hubieran barrido completamente de la faz de la tierra. Ahora el versículo dos dice, «Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada». Aquí se mencionan ciertos lugares que no son muy conocidos. Se hace referencia a lugares altos, y aparentemente aquí se encontraba el templo de Quemos, y estaba localizado en esta tierra. Y luego leemos que Moab aullará sobre Nebo. Bien, este es el monte Nebo desde donde vino Moisés. Luego se menciona Medeba. Esas son ciudades en esa tierra. Él nos dice aquí que esa era la forma en que ellas iban a ser destruidas. Estas eran aquellas personas que profesaban conocer a Dios, y sin embargo, pasaban su tiempo en un templo pagano adorando a un Dios pagano, y decían que estaban adorando al Dios vivo y verdadero. Ahora el versículo tres de este capítulo quince de Isaías dice, «Se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto». Hoy ese lugar es un lugar muy pobre. Sin embargo, en aquel día era una tierra muy rica. Pero hoy uno puede sentir que el juicio de Dios aún se encuentra en ese lugar. El castigo fue tan serio y terrible que aún el profeta Isaías sentía en su propio ser lo que ocurría. Y el versículo cinco dice, «Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Soar como novilla de tres años. Por la cuesta del huid subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim». El corazón del profeta sentía simpatía por esta gente a causa del terror que se acercaba sobre ellos. Ahora, ¿por qué peca la gente hoy? Dios aún los ama, y Él puede darles Su misericordia si ellos simplemente se vuelven hacia Él? Luego, en este capítulo, sigue una descripción bastante detallada de todo esto, y este es el juicio que le ha llegado a esa nación. Y ha sido cumplido literalmente. Continuamos con esta profecía, o carga, en el capítulo dieciséis. Y aquí tenemos la apertura final de misericordia que se ofrece a Moab al observar el profeta hacia el milenio. Y el primer versículo del capítulo dieciséis dice, «Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion». Ese cordero debe ser enviado para un sacrificio sobre el altar en Israel, y el cordero, digamos de paso, nos habla del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, ellos tenían que reconocer al Dios de Israel. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Y en el versículo dos de este capítulo dieciséis leemos, «Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón». Ese río es un río muy pequeño, pero aun así ellos no lo pudieron cruzar cuando trataban de escapar de los asirios, y el enemigo los alcanzó allí. Luego el profeta mira hacia el futuro, y usted puede apreciar los últimos días que tenemos ante nosotros. Y el versículo cinco dice, «Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David». Ahora Jacobo menciona esto en el capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles, donde leemos, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar». De eso es que Isaías nos está hablando. Hace un momento hablábamos de que el orgullo fue la causa de su caída, y en el versículo seis de este capítulo dieciséis de Isaías leemos, «Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes». Usted puede apreciar, amigo oyente, que ellos estaban confiando en su propia justicia, confiaban en sí mismos, sin embargo, se engañaban a sí mismos. ¿Y cuántas personas en la iglesia hoy ni siquiera saben lo que es acudir al Señor Jesucristo como un pecador perdido y ser salvo? Veamos ahora lo que nos dicen los versículos trece y catorce de este capítulo dieciséis de Isaías. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, «Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles». Cuando Dios trata con las naciones que están en Israel, Dios usa un calendario. Pero nunca lo hace con la iglesia. Aquí Él dice que Moab iba a ser destruida dentro de tres años. Y bien, sucedió que fueron destruidos por los asirios en ese plazo de tres años. Todo eso sucedió. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa cuando comenzaremos a considerar el capítulo diecisiete de Isaías. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer este capítulo diecisiete, de tal forma que esté así preparado para nuestro siguiente programa, y pueda sacar el mayor provecho posible de él. En nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos un estudio de Moab en el capítulo quince de Isaías. Ahora nos encontramos en una sección donde existen ciertas cargas o juicios, y aquí se menciona los juicios de Dios sobre once naciones que en aquel día se encontraban al lado de la nación de Israel, o que de alguna forma tenían un contacto directo con esa nación. La razón por la cual Dios juzgó a cada nación se presenta de una forma muy directa. Vimos eso cuando comenzamos ese capítulo acerca de Moab. La razón dada allí era el orgullo. Y cuando leímos el capítulo dieciséis, encontramos que la primera cosa que se le pide a Moab que haga, ya que este pueblo estaba subyugado por Israel, era que enviara un cordero al Señor de la tierra desde Sela del desierto. Ahora Sela era la ciudad de Petra. Desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion, dice. En esa ciudad se había tallado en la roca un altar donde se ofrecía holocaustos. Ahora Dios dice, envíen sus sacrificios al altar de Jerusalén. Y esto, dijimos, nos habla de la cruz de Cristo. Esta gente se negó a hacerlo. Ellos querían ser religiosos sin reconocer el hecho de que estaban sujetos a una voluntad superior. Que ellos eran pecadores ante Dios, y en realidad ese fue el gran pecado contra esta nación. Ahora en el versículo seis del capítulo dieciséis leemos, «Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes». La razón por la cual Dios tuvo que rechazar y juzgar a Moab fue debido a que el orgullo de ellos los forzó, digamos, a rechazar la oferta de misericordia de parte de Dios. Dios los hubiera liberado. Este pueblo también se negó a dar refugio a la gente de Israel. Eso lo veremos más adelante. Ellos se pusieron a un lado, por así decirlo, fueron juzgados porque en lugar de proteger a sus vecinos y ayudarles, ellos en realidad no dejaban que los fugitivos llegaran a su tierra y se ocultaran. En lugar de ocultarlos, ellos los señalaban. Primero lo hicieron para con los de Asiria, y luego con los de Babilonia, para que ellos los pudieran tomar prisioneros. Esta fue otra de las cosas que trajo juicio contra ellos. Y nuevamente deseamos hacer una aplicación, y el juicio llegó a ellos, como leemos en el versículo 14 del capítulo 16. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Aquí se nos muestra que el castigo ya estaba señalado para esta nación. Asiria destruyó esa nación, y ese fue el cumplimiento del juicio de Dios contra ellos. ¿Por qué? Porque ese fue el gran pecado que causó que Lucifer, el hijo de la mañana, se llenara de orgullo, y él quería elevar su trono más allá del trono de Dios. Quería ser independiente de Dios, y eso era lo que él estaba buscando. Él quería establecer su propio reino, y nadie dependería de Dios en ese reino. Esa es la posición que toma el liberalismo hoy. Aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, aquellos que rechazan su revelación. Básicamente, lo que causa que ellos hagan esto, es el orgullo, eso que está en todos nuestros corazones. Nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos, y a la mayoría de la gente le gustaría tener una religión así. Les gusta hacer esa clase de cosas. Ellos prefieren hacerlo por sí mismos, quieren hacer algo para ser salvos. Eso es algo que satisface en nuestro orgullo como bien podemos apreciar. Y en el día de hoy existen tantos miembros en las iglesias que son en realidad hipócritas. Muchos de ellos son egoístas, y en realidad hay muchos miembros de iglesias que están contra Dios. Y todo esto se basa en el orgullo del corazón humano. Cada uno se ha apartado por su propio camino. Queremos hacerlo de nuestra forma a nuestra propia manera. Ahora el castigo se cumplió contra Moab, una nación que en el día de hoy ha sido olvidada completamente, ha llegado a ser muy insignificante. Pero esto, amigo oyente, tiene un mensaje para nosotros. Y llegamos ahora al capítulo diecisiete de Isaías. Y aquí encontramos la cuarta carga o profecía. La cuarta carga es la profecía sobre Damasco. Damasco era la capital de Siria, y podemos decir de paso que aún lo es en el día de hoy. Aquí encontramos en realidad la carga de Damasco y la de Efraín en el futuro inmediato, y también en un futuro más alejado. Lo que tenemos aquí es a la nación de Siria y al reino del norte de Israel. Y en esta época ellos habían hecho una alianza entre sí. Esas dos naciones se habían aliado y a menudo bajaban juntas contra el reino de Judá. Y Damasco era la ciudad principal de Siria. Ahora, en el primer versículo de este capítulo diecisiete leemos, «Profecía sobre Damasco». He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Damasco y sus aliados, Efraín, los cuales forman una de las diez tribus del norte, y esto es algo a lo cual debemos prestar atención por un momento, Damasco, como dijimos, era la capital de Siria como lo es en el día de hoy. Ha sido llamada hoy la ciudad más antigua del mundo. Creemos que uno puede visitar varios lugares que dicen lo mismo. Uno puede ir a Grecia, más allá de Corinto, y encontrar ciudades que dicen ser parte de la civilización nigea, la que en realidad fue el comienzo de la civilización griega, y la gente de allí dice que ese es el lugar más antiguo. No hay mucho por esos lugares en el día de hoy para llamarla una ciudad o un pueblo. Todo lo que existe en ese lugar es un buen restaurante griego y eso es todo. Cuando uno viaja a Jericó, en el camino puede encontrar un cartel que indica la distancia hasta la ciudad de Jericó, y debajo dice que esa es la ciudad más antigua. Así es que creemos que cada nación puede tener o por lo menos decir que tiene la ciudad más antigua. Damasco, pues, puede reclamar eso para sí. Ahora fue Vitringa quien escribió lo siguiente. Damasco ha sido destruida más a menudo que cualquier otra ciudad, y se levanta nuevamente de las cenizas, y ya vamos a ver eso. Damasco quiere decir Siria. Efraín, por su parte, es el nombre de una tribu de Israel. También es el nombre de una ciudad. Igualmente es el nombre de una montaña y el nombre de un hombre. También se refiere a las diez tribus de Israel. Esa es una de las palabras que se usa en lugar de decir Israel. Fue usada por los profetas. Usted puede encontrar que Oseas, por ejemplo, utilizó esa expresión. Bien, aquí se usa para representar a las tribus del norte que ordinariamente se llaman Israel. Aquí tenemos, pues, la carga, la profecía de Damasco. Damasco ya no será más una ciudad y será un montón de ruinas. Hay algunas personas que dicen, bueno, mire, esto no ha sido cumplido aún. Pero como ya hemos dicho, existe un cumplimiento futuro de todas estas profecías, y también creemos que aquí se trata de un cumplimiento local. Alguien quizá nos diga, ¿cómo puede explicar eso? Bueno, creemos que existen dos profecías, y las explicaciones que tenemos tienen sentido por lo menos para nosotros. La primera de ellas es que los historiadores no siempre dicen las cosas tal cual son. Cierto hombre que escribía historia, no hace mucho, hizo una declaración de que los mentirosos más grandes del mundo eran los historiadores. Los historiadores no siempre han dicho lo correcto al decir que esta es la ciudad más antigua, es decir, la ciudad original de Damasco. Porque en esa zona se encuentran muchas ruinas de una ciudad, y cualquiera de esas ruinas podría haber sido la antigua Damasco, y probablemente así sea. Damasco es igual a muchas grandes ciudades antiguas. Cuando era destruida en algún lugar, los habitantes siempre podían volver a reedificarla sobre las ruinas. Hay veces en que ellos cambiaban de lugar y la reedificaban en otro lugar. Con algunas ciudades no hacían eso o no sabían hacer eso, a causa de que la gente opinaba que esas ciudades eran sagradas. Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad así. Hubiera sido mucho más fácil reedificar la ciudad en otro lugar en la época de Nehemias. Pero eso no se hizo porque había tantas cosas que eran sagradas en conexión con la ciudad antigua. Los historiadores todavía no nos han indicado cuál de las ruinas que existen en ese lugar podrían haber sido de la antigua Damasco. Esa es una de las explicaciones. La otra es que es la ciudad más antigua y que ha soportado las atrocidades de la guerra y que nunca ha dejado de ser una ciudad, aun cuando haya cambiado de localidad. Es probablemente la ciudad más antigua en el mundo. Pero esa ciudad que ha sobrevivido cada catástrofe que ha venido a esta tierra, y especialmente a ese lugar que ha visto ejércitos pasar a través de ella y ha podido sobrevivir, no podrá sobrevivir durante el período de la gran tribulación. En ese período será destruida, y como nos dice el escritor aquí, dejará de ser una ciudad. Llegará a ser entonces un montón de ruinas. Y creemos que ambas cosas están correctas en relación a esta ciudad. Son declaraciones verdaderas y, por cierto, que podemos decir que es profecía cumplida. Ahora, el versículo dos de este capítulo 17 dice, «Las ciudades de Aroer están desamparadas, en Majada se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante». Esta ciudad de Aroer era un suburbio cerca de Damasco. Esa zona será totalmente destruida. Eso probablemente ha ocurrido con Damasco en el pasado, y probablemente vuelva a suceder. Ahora, en el versículo tres de este capítulo 17 leemos, «Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel», dice Jehová de los ejércitos. Es decir que el reino del norte de Israel soportará su parte de la carga de Damasco en el juicio a causa de su alianza con esa nación. Se nos dice allá en el segundo libro de Reyes, que ambas serán asediadas por ese gran monarca Tiglath-Pileser. Y esas dos naciones fueron llevadas cautivas por el rey Salmanazar. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Esto por cierto que es un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías, pero en cuanto a muchas de ellas se refiere, es el cumplimiento total. Debemos decir que para nosotros esto está echando una mirada hacia el futuro, y por cierto que tenemos un cumplimiento parcial. Muchas veces encontramos eso en la palabra de Dios. Ahora, en lo que resta de este capítulo, vemos que el cumplimiento de este castigo se realizará. No vamos a entrar en detalles aquí porque necesitamos adelantarnos un poco hoy. Pasemos entonces al versículo 10 de este capítulo 17 de Isaías. «Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio». Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Lo que tenemos ante nosotros es lo siguiente. Creemos que esto es algo que se ha cumplido literalmente, pero que también tiene su aplicación espiritual. Siempre es así. Usted puede notar hoy cómo se han plantado árboles hermosos y plantas hermosas y sarmientos en ese lugar. Vemos que hay muchos visitantes que tienen el privilegio de plantar en la tierra de Israel. Los bosques de cedo del Líbano han sido aserrados completamente. En el pasado había muchos árboles. El monte de las olivas, por ejemplo, estaba completamente cubierto de árboles. El enemigo los quitó, y en realidad eso ocurrió cuando los turcos controlaban a Palestina. Con ciertos impuestos que pusieron en los árboles, fueron muy pocos los que quedaron plantados. La gente los cortaba para no tener que pagar los impuestos, y la tierra quedó prácticamente sin árboles. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra comenzó un plan de reforestación, de arborización en esa tierra. Y el gobierno actual de Israel ha continuado con este plan, y se ha podido plantar literalmente millones de árboles en aquel lugar. Bien, llegamos ahora al capítulo dieciocho de Isaías. Y aquí tenemos la siguiente carga, es la quinta profecía que se menciona, y es la carga de la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía. Hubo en algún tiempo personas que opinaban que aquí se estaba hablando acerca de Egipto. Pero no se habla aquí de Egipto porque ese país es mencionado más adelante. De eso hablaremos en nuestro próximo programa, porque vamos a observar cuán literalmente se ha cumplido la profecía en cuanto a Egipto. Ese es un reino con el cual Dios no ha terminado su tarea aún, y es interesante notar que de ese antiguo mundo este gran reino ha descendido, tal cual Dios dijo que ocurriría. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir en cuanto a la carga de la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía? Por cierto que no es una descripción de Egipto. Hay algunas personas que aún tratan de incluir aquí a países como Inglaterra y Estados Unidos, y cuando comenzamos a leer cosas como esas, en realidad me dan ganas de bostezar porque estas cosas nos cansan. Eso no es interpretar la palabra de Dios. La realidad es que aquí se está hablando de la tierra de Etiopía. Ahora existen dos Etiopías. La palabra original que se usaba era «cus», y existe una en Asia, como es mencionado allá en Génesis capítulo 2, versículo 13, y también tenemos una en África, y eso lo podemos leer allá en Éxodo capítulo 2, versículos 15 al 21. Creemos que estamos hablando aquí acerca de la Etiopía de África. Estamos seguros en cuanto a eso, ya que es mencionada aquí la tierra que está tras los ríos de Etiopía, y los ríos de Etiopía es una referencia al río Nilo, por supuesto. Lo que tenemos ante nosotros aquí es algo que opinamos, es muy interesante y maravilloso. Tenemos en el primer versículo el llamado de atención de Dios al mundo en cuanto a Etiopía. Allí dice, «Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía». Ahora la palabra «hay» aquí es una palabra desafortunada, porque es la misma palabra que se utiliza allá en Isaías capítulo 1, versículo 4, que comienza diciendo, «Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad». Es como una expresión de pena, un suspiro, una interjección. Se podría decir, «Oh, tierra que hace sombras con las alas». Escúchame. Así debería haber sido. Y tampoco se debía haber dicho «que hace sombra con las alas». Hubiera sido mejor haber traducido esto como el susurro de alas, ese rozamiento que hacen las alas en vuelo. Y eso es algo bastante interesante. Un misionero que vivió en ese lugar por muchos años indicó que Etiopía es conocida, se destaca como una tierra donde hay muchas aves. Es llamada la tierra de las alas. Es algo que en realidad identifica este lugar. Ahora notemos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 18 de Isaías. Que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Ahora naves de junco no caracterizarían en el día de hoy a ninguna nación moderna. Uno no podría identificar eso con Inglaterra o con los Estados Unidos, como algunos tratan de hacerlo, porque esas naciones simplemente no usan eso. La nación que se menciona aquí por cierto que es Etiopía. Ahora en el versículo 3 leemos, «Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad». Hay muchos estudiantes de la Biblia que opinan que esta bandera o emblema se refiere al arca del tabernáculo que se encontró más adelante en el templo, y que durante la época de la destrucción de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, antes de que eso ocurriese, se había transferido a Etiopía. Se nos dice que existe una iglesia en ese lugar que dice que se encuentra en esa iglesia. Bien, no sabemos eso, no podríamos probar nada en cuanto a eso. Pero un emblema, una bandera, saldrá de esa tierra. Eso es interesante, no estamos tratando de decir lo que eso será o lo que sugiere, simplemente diremos que una bandera saldrá de esa tierra. Ahora el versículo 7 dice, «En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion». Es evidente que la referencia aquí es a los habitantes de Etiopía, que no hay un juicio contra ellos, sino que vemos que ellos se encontrarán en Jerusalén. Y ya hemos señalado un versículo en el Libro de los Salmos, donde dice que los habitantes de Israel le preguntan a los de Etiopía, «¿Qué estáis haciendo vosotros en Jerusalén?». Parecería que se estuviera hablando de integración racial en aquel día. Quizá eso llegue a ocurrir en el milenio, pero él va a decir, «Yo he nacido aquí, yo he nacido de nuevo». Dios tiene cosas maravillosas que decir en cuanto a Etiopía. Cuando Mussolini invadió a Etiopía, Dios no permitió que ellos cayeran, aun en la forma brutal en la cual estaban siendo tratados. Mussolini cayó, y Etiopía es aun una nación y lo será hasta cuando llegue el milenio. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo diecinueve de este libro de Isaías, donde daremos consideración a la profecía sobre Egipto. Como siempre lo hacemos, le sugerimos leer todo el capítulo diecinueve para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo diecinueve de Isaías, y este capítulo trata de la carga o profecía sobre Egipto que es la sexta carga. Como ya hemos visto anteriormente, este es un juicio. Aquí tenemos unos once juicios que conciernen a las naciones que rodean a Israel. Y por cierto que la nación de Egipto es una nación que uno esperaría ver en una lista como esta. Este es sin duda alguna uno de los grandes pasajes que nos ilustran la exactitud de la palabra de Dios. Creemos que una de las grandes pruebas de la palabra de Dios es la profecía que ya ha sido cumplida. No tenemos ninguna otra nación que se destaque tanto en las páginas de la Escritura como lo es la nación de Egipto en relación a Israel. La historia de esta nación es mucho más larga que cualquier otra nación mencionada en las Escrituras, incluyendo a Israel. En realidad, fue en la tierra de Egipto donde nació la nación de Israel, es decir, donde se convirtió en nación. Allí habían ido setenta almas de la familia de Jacob. Salieron de ese lugar unos cuatrocientos años más tarde, siendo ya centenares de personas, por lo menos un millón y medio formaban la nación. Ahora, la nación de Egipto, en esa época, ya era una nación antigua. Ha sido una de las naciones más antiguas de las grandes naciones del pasado, y lo que es notable acerca de esto es que ha tenido una historia continua hasta el día presente. Y, por supuesto, está en existencia en el día de hoy y tiene una parte importante en los eventos mundiales. Tiene un futuro glorioso que se predice en las páginas de las Escrituras que estamos considerando en el día de hoy. Ahora, este capítulo contiene todos los elementos que entran en la historia de la nación. Tenemos aquí su pasado y su presente, así como también su futuro. Vemos cada uno de estos tiempos en las páginas de las Escrituras, cuando Abraham huyó de Egipto, y de paso digamos que llegó a tener dificultades. Luego más tarde, José fue vendido a mercaderes que iban a Egipto, y más adelante forzó a su padre Jacob y a sus doce hijos a ir a Egipto con sus familias, un total de setenta almas. Ahora Israel llegó a ser una gran nación en la esclavitud de los ladrillares de Egipto. Y más adelante cuando regresaron a su tierra, dos de sus reyes, el rey Iacás y Ezequías, ambos llegaron a hacer alianza con Egipto, y encontraron que esta nación era un aliado en el cual no se podía confiar. Durante el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese período entre los libros de Malaquías y Mateo, Israel padeció penosamente a manos de la nación egipcia, y cuando nació el Señor Jesucristo, él fue llevado a Egipto. Y el Evangelio en esos días tempranos tuvo muchos convertidos en Egipto durante los primeros tres siglos de la era cristiana. De esa sección del mundo salieron tres grandes santos de la iglesia, Atanasio, Orígenes y San Agustín, y varios otros. Estos tres siempre hemos pensado que han sido los más destacados. Cada uno de ellos es un aguijón, creemos nosotros, a la vista de la nueva nación de Israel. Habremos dividido este capítulo en los primeros quince versículos, donde se encuentra la profecía cumplida, y luego el resto del capítulo en profecía que aún no se ha cumplido, aquello que se encuentra en el futuro. Y quisiéramos mencionar algunas de esas cosas porque son grandes cosas que se destacan en este capítulo en particular. En primer lugar, notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo diecinueve. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. La acusación principal y el juicio de Dios contra Israel era por la idolatría. Vamos a ver eso nuevamente al observar el libro de Ezequiel, porque otra de las profecías más destacadas se encuentra en Ezequiel, donde Dios dijo que cada ídolo desaparecería de Egipto, y Egipto tenía tantos ídolos como los tenía Babilonia. Babilonia fue el lugar donde tuvo su origen prácticamente la idolatría, pero por cierto que Egipto contribuyó mucho a esto. Creemos que las declaraciones del apóstol Pablo, allá en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23, probablemente son más aptas para Egipto que para cualquier otra nación. Allí dice Pablo lo siguiente, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, y de reptiles». Ahora, la historia nos da testimonio del hecho de que era originalmente monoteísta. Nos referimos a Egipto, desde luego, es decir que ellos, los egipcios, adoraban a un solo Dios, pero gradualmente se deslizaron hacia la peor clase de idolatría donde cada criatura debajo del cielo era adorada. Para ellos había dioses de ciudades específicas, de astros y fenómenos astronómicos, tales como el sol y la esfera celeste, y animales y plantas, y también de diversos aspectos de la vida, tales como el amor y la guerra. Cuando Moisés estaba listo para librar a la nación de Israel del poder de Egipto, Dios tuvo que llevar a cabo una guerra, lo cual le agradó hacer. Él la llamó la batalla de los dioses, cuando Moisés pudo provocar las plagas en Egipto. Cada una de esas plagas fue dirigida contra un Dios, uno de los ídolos de Egipto, y el Señor Jehová castigó todas las formas de idolatría en Egipto, desde el sol en los cielos hasta el río Nilo, así como también las ranas y los piojos que se encontraban en la tierra. Y ahora el Señor Jehová baja montado sobre una nube para destruir los ídolos de Egipto, y es interesante saber que la idolatría ha desaparecido de esa tierra desde hace mucho tiempo, aun cuando la gente mora en la ignorancia y la superstición religiosa moderna. Es difícil encontrar otro lugar que se encuentre bajo tinieblas más tenebrosas que la tierra de Egipto, y eso es una profecía que ha sido cumplida literalmente. Aquí vemos otra cosa en el siguiente versículo, versículo dos. «Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino». Durante la época de Isaías fueron varios los faraones que se levantaron. Ellos no podían ya controlar este gran reino, y el ejército no les obedecía más. La gente ya no los respetaba, y eso causó que se establecieran ciudades y estados que se gobernaban a sí mismos por un periodo de tiempo. Es por eso que existen esas divisiones en la zona norte del Nilo, donde existen grandes ciudades en esa sección del país. Y luego, descendiendo hacia el sur, nuevamente hay otra división, donde se encuentra la ciudad de Memphis, y sabemos que eso está mencionado en las Escrituras. Ahora, el versículo tres del capítulo diecinueve nos dice, «Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos». Esta nación tan orgullosa tenía una civilización muy avanzada, por cierto, y probablemente no existe ninguna otra nación debajo del sol hoy que no le deba mucho a esta gran civilización de Egipto. Ahora esta gente se había volcado a adorar ídolos, y luego finalmente en su desesperación buscaban los espíritus. Y uno puede encontrar eso, por ejemplo, en la época de Moisés, cuando los magos fueron llamados a la presencia de Faraón. Usted recuerda que estos magos en realidad pudieron duplicar algunos de los milagros que había realizado Moisés. Llegó la ocasión cuando ya no pudieron duplicarlos más, y entonces huyeron. Pero al principio pudieron hacerlo, y eso nos revela el hecho de que muy a menudo ellos no eran falsos, sino que en realidad algunos tenían poderes satánicos. Ahora aquí se nos dice que el espíritu de Egipto se desvanecerá. Y el versículo cuatro dice, «Y entregaré a Egipto en manos de Señor duro, y Rey violento se enseñoreará de ellos», dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este señor enérgico es uno que se menciona específicamente en la historia como Samético, quien llegó al poder en el siglo IX antes de Cristo. Pero también se presentaron los turcos otomanos, y luego llegaron también los reyes Ixos, que provenían del desierto. Estos eran nómadas, príncipes beduinos. Y por una época gobernaban a Egipto. Eso fue en realidad un período anterior a Isaías. Fue cuando José se encontraba en Egipto, y los reyes egipcios se encontraban en el poder. Así es que Egipto ha tenido esta experiencia, y todo eso se ha cumplido literalmente. Ahora el versículo cinco dice, «Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará». Estas son profecías específicas que son bastante destacadas. Cuando en este versículo se dice «aguas del mar», es en referencia al río Nilo, porque esa es la principal arteria fluvial de la nación y era un cuerpo de agua muy grande. Es por esa razón que aquí se lo menciona como un mar. Los ríos mencionados aquí eran canales que habían sido construidos especialmente alrededor de la boca del río. Y ese lugar tenía que mantenerse abierto todo el tiempo, ya que en aquel día el río traía mucha arena y la gente debía trabajar para mantener esa boca del río abierta. Eso ocurre en muchos otros lugares del mundo. Ahora el versículo seis de este capítulo diecinueve de Isaías dice, «Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados». Estas corrientes de los pozos indican que eran lugares de defensa. Esto es algo que es interesante. Aún hoy estas salidas al mar, estos canales que antes eran lugares maravillosos, no tienen ninguna clase de vegetación. Antes eran como el jardín del Edén, pero no es así en el día de hoy. Ahora los que han visitado la tierra de Egipto se sorprenden al notar las maravillas que se han logrado por medio de la irrigación, y luego uno encuentra que nada está creciendo a orillas del río Nilo. No existen bosques por allí, tampoco hay otras cosas como la clase de vegetación que uno espera al lado de un río. Escucha ahora lo que Dios dice específicamente aquí en el versículo siete. «La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda cementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más». Junto al río crecían las plantas, las plantas de papiro, y en esa época esta era una gran industria. En realidad, Egipto se convirtió en una nación rica a causa del papiro que se utilizaba como material para escribir por parte del hombre. Antes de eso se utilizaban esas tabletas de barro. Los fenicios fueron los que esparcieron esto a través de todo el mundo conocido, es decir, el mundo alrededor del Mediterráneo, el mundo civilizado. Y como decíamos, el papiro era una planta que crecía al margen del río Nilo. Ya no existe en esa zona en el día de hoy. Ha desaparecido. Si usted visita el museo que se encuentra en esa zona, podrá notar que se ha preparado un lugar allí, una fuente, donde crecen algunas plantas de papiro. Y también los puede observar en algunos hogares de personas adineradas. Uno encuentra muchos lugares donde la gente misma ha plantado esta planta de papiro. En el día de hoy es una planta de lujo, ya no es más esa planta común que crecía a la orilla del río Nilo en aquellos días. Dios dijo que no sería más, y así ocurrió. Usted puede explicar esto de cualquier forma que se le ocurra, amigo oyente, pero Dios dijo que no iba a crecer más. Y creemos que Dios tuvo que ver mucho con esto. Ahora el versículo ocho dice, «Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas». Otra de las grandes industrias de Egipto era la pesca. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, extrañaron los peces cuando habían entrado al desierto. También les hizo falta el puerro, las cebollas y el ajo. Ellos querían comer pescado. Y Dios les dio carne para comer. Usted recordará que Él les dio codornices. Y hablando honradamente, a ellos no les interesaba mucho esa clase de comida. Preferían comer el pescado de Egipto. Bueno, eso ha desaparecido ahora. Al viajar por el río Nilo, sólo se puede ver a muy pocas personas que están pescando. La industria pesquera ya no existe en ese lugar, eso ya ha desaparecido. Ahora el versículo nueve de este capítulo diecinueve de Isaías nos dice, «Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos». Eso desaparecerá. Antes acostumbraban a tener plantas de lino fino, y era de tal calidad que no era sobrepasada por ninguna otra, ni siquiera era la que viene de Irlanda en el día de hoy. Creemos que de quinientos gramos ellos podían obtener unos sesenta mil metros de hilo. Pero en Egipto ellos podían obtener hasta cien mil metros, es decir, que casi era el doble de eso. Era algo muy parecido a la seda. Se nos dice que los pescadores utilizaban este material para hacer sus redes y la colocaban a través de un anillo que tenían en sus manos. Y este era el hino que también se utilizó en la construcción del tabernáculo en el desierto por la nación de Israel. Ahora esa industria ya ha desaparecido totalmente, y la industria pesquera también desaparecería. El versículo diez dice, «Porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces». La riqueza de Egipto, como ya se ha dicho, prácticamente consistía del río, ya que gracias a su volumen era llamado aquí en la Biblia, un mar. Ahora eso ha desaparecido, y no sólo eso, sino que se menciona aquí en el versículo once, «Ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios, e hijo de los reyes antiguos?». Lo que ocurrió fue lo siguiente. En el linaje real de los faraones se cazaban entre sí. En realidad hasta hermanos y hermanas se cazaban, y sus hijos eran retardados mentales. Ese fue el linaje que desapareció de Egipto. Dios dijo, «Ciertamente son necios los príncipes de Soán». Y dice, «Se han engañado los príncipes de Menfis». También habían engañado o seducido a Egipto, y usted conoce la historia de Cleopatra. Aunque ella era griega y no pertenecía en realidad a Egipto, sin embargo, ella llegó al poder más adelante. Ahora, en el versículo quince de este capítulo diecinueve de Isaías leemos, «Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco». Ahora iba a ocurrir el fracaso de la religión falsa, el fracaso de los recursos materiales, el fracaso del poder mental y espiritual, todo eso desaparecería. Ahora ha desaparecido, y vamos a ver en otra profecía más adelante que Egipto llegaría a ser un reino envilecido. Todo lo que uno tiene que hacer es ir a la ciudad de El Cairo, por ejemplo, para poder apreciar esto. Se nos presenta ahora un cuadro en el versículo dieciséis que nos dice, «En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos». Ya hemos apreciado que Isaías utilizaba esta expresión de «en aquel día», y que es algo que tiene su mirada puesta en el futuro. En aquel día los egipcios serán como mujeres, tendrán temor, y esa será su condición cuando entren al período de la gran tribulación. Y el versículo diecisiete, en su primera parte, dice, «Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto». Ahora alguien quizá puede tratar de decir que eso está siendo cumplido en el día de hoy, pero no creemos que podamos decir eso, aunque en el museo de El Cairo se puede ver que hay bolsas de arena para proteger todo contra ataques y bombas. Sin embargo, no existen los requisitos de cumplimiento en lo que vemos hoy. Y el versículo diecisiete, en su segunda parte, continúa, «Todo hombre que de ella se acordare, temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él». Ahora, ¿cuándo ocurrirá eso? Bueno, en el versículo diecinueve, y la primera parte del versículo veinte leemos, «En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto». Ahora hay personas que interpretan esto de un altar para Jehová como que son las pirámides de Egipto. Bueno, la pirámide no es un altar, tampoco es un monumento. Es un mausoleo gigantesco para sepultar a los reyes y a su reina, y eso es todo lo que es. ¿Cuál será, pues, la señal? ¿Cuál será el emblema? Bueno, no es otra cosa sino la cruz de Cristo. Y en el versículo veintidós de este capítulo diecinueve leemos, «Y herirá Jehová a Egipto. Herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará». Egipto tiene un futuro glorioso, y esa nación entrará y disfrutará del reino de Israel. No parece que esto fuera así en el presente, ¿verdad? Sólo Dios puede hacer eso. Y en el versículo veinticuatro leemos, «En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra». Asiria será restaurada. Este es un gran pasaje de las Escrituras. Llegamos ahora al capítulo veinte de Isaías, el cual es una continuación de la carga o profecía de Egipto, y el pensamiento principal aquí es que en tres años esta tierra será invadida. Leamos el primer versículo del capítulo veinte. «En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, y la tomó». Ahora Tartán era un general en el ejército asirio. Él es mencionado en el segundo libro de Reyes, capítulo dieciocho, versículo diecisiete. Asdod era una ciudad en Samaria, en las diez tribus del norte. También debemos decir que Sargón fue el que sucedió en el trono a Salmanazar. Eso es mencionado allá en el segundo libro de Reyes, capítulo diecisiete, versículo tres. Por años, la historia secular no podía encontrar a Sargón, y había historiadores que si uno estudia lo que dijeron hace cien años, vería que ellos decían que Sargón nunca había vivido. Ellos no lo podían encontrar, pero lo han hallado ahora. Los arqueólogos lo han hallado en piedras y tabletas de barro en las cuales se habla de la historia de este rey. Esto es algo muy sorprendente, digamos de paso. Lo interesante de notar aquí es que todo esto ocurriría en el plazo de tres años. Isaías tenía que caminar a través de Israel para dejarles saber a ellos lo que ocurriría a Egipto, y mientras él andaba, según se nos dice aquí, desnudo y descalzo, él sería una señal y pronóstico para la gente que aun cuando se había establecido un futuro glorioso para Egipto, aun así ellos debían ser juzgados. Y se nos dice aquí que esto iba a tener lugar en tres años. ¡Cuán destacada es esta declaración que tenemos ante nosotros concerniente a este pueblo de este particular pasaje de las Escrituras! Esto es algo que realmente nos llama mucho la atención. Se nos dice que Asiria sería la nación que haría eso, y Asiria tomó a Egipto, y más adelante lo hizo también Babilonia. Bien, dejaremos esto aquí por ahora y continuaremos nuestro estudio Diosmediante en nuestro próximo programa en el capítulo veintiuno. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en una sección del libro de Isaías donde se menciona varias profecías concernientes a varias naciones. Hoy vamos a considerar lo que nos dice el capítulo veintiuno, que presenta cuatro profecías. En total encontramos unas once cargas o profecías. En el capítulo veintiuno vamos a considerar tres de ellas, la séptima, octava y novena. La primera de ellas es concerniente a Babilonia, llamada aquí el desierto del mar. La segunda es en relación a Edom, que aquí es llamada Duma, y la tercera a Arabia. Estas tres cargas que se encuentran en este capítulo se destacan ante nosotros de una manera muy expresiva por sus símbolos. Se hacen muy claras ante nosotros. Nos damos cuenta que en aquel día en que fueron dadas estas profecías eran cosas que no se podían confundir con ninguna otra cosa. Así es que la gente que vivía en la época de Isaías podía comprender esto perfectamente. La insignia o emblema en este capítulo quizá no sea demasiado fácil de identificar, pero lo podemos hacer claro si pasamos algún tiempo estudiando esto. Los expositores bíblicos no han estado de acuerdo, pero en la mayoría de ellos existe cierto acuerdo en lo que se dice aquí. Nos podemos identificar, como ya hemos dicho, como Babilonia, Edom y Arabia. Ahora, la sección en la cual nos encontramos hoy es muy destacada. En realidad, esta sección que tenemos ante nosotros es muy sobresaliente porque nos damos cuenta que grande es la parte de la Palabra de Dios que ha caído en negligencia de nuestra parte. Permítanos ilustrar esto haciendo una pregunta. ¿Cuándo fue la última oportunidad en que usted escuchó una predicación o un estudio bíblico basado en el capítulo 21 de Isaías? Tenemos la idea de que muchos de ustedes nunca han oído un mensaje así. De paso, quisiéramos pedirle que cuando usted nos escriba, nos informe de esto dejándonos saber si usted alguna vez ha escuchado un mensaje basado en este capítulo. Nos gustaría saber cuántas personas lo han oído. Este es otro pasaje de las Escrituras que nos establece cada vez más firmes en la posición que mantenemos, la cual es una posición premilenaria y pretribulacional, una interpretación dispensacional de la Palabra de Dios. Esa es la única interpretación que puede satisfacer un pasaje como el que tenemos ante nosotros. Es por eso que todos los otros sistemas que existen se mantienen alejados de esta porción de las Escrituras, así como también otros pasajes similares. Lo destacado aquí es que existen ciertos símbolos usados, y la gente dice, bueno, yo pensaba que ustedes creían en la interpretación literal. Sí, así es, creemos en la interpretación literal, pero cuando se utiliza el simbolismo siempre es utilizado con cuadros de total realidad. Eso es algo importante de recordar. Algunos expositores llaman simbolismo a alguna enseñanza de la Escritura en un intento por hacerla desaparecer, como cuando un mago dice, abracadabra y desaparece, así es que no se preocupe por eso. Pero nosotros, amigo oyente, sí vamos a preocuparnos por esto ahora. No tratemos de evaporar esta sección de la Escritura. Veamos lo que nos dice este pasaje. Leamos el primer versículo de este capítulo veintiuno de Isaías. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Observemos esto por un momento. El desierto del mar. Esa es una expresión un poco extraña. Es como decir, la sequedad del agua, o cuán seca es el agua. Quizá no sea muy peculiar para nosotros hoy porque tenemos hielo seco y calor frío. Hay algunas personas que se preguntan cómo podemos identificar a alguna nación con esto. Bueno, en este caso, uno debe seguir leyendo para saberlo. Y en el versículo nueve de este capítulo veintiuno podemos leer lo siguiente. «Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos». Después habló y dijo, «Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra». Bueno, sabemos que el desierto del mar es Babilonia. Babilonia llegó a ser un poder mundial, y aun antes de llegar a serlo, se había profetizado su caída. Ya hemos visto eso. Esa fue la primera profecía que vimos en los capítulos trece y catorce. Babilonia ha llegado a ser algo tan terrible, tan sorprendente, y representa tanto en las Escrituras que tenemos una palabra extraña que concierne a su caída. Fue usada en el primer lugar donde ocupó una rebelión unida contra Dios, y fue en la torre de Babel. Y eso representa el último bastión de rebelión contra Dios. Uno encuentra eso allá en el libro de Apocalipsis capítulos diecisiete y dieciocho. Uno encuentra a la Babilonia religiosa en el capítulo diecisiete y a la Babilonia comercial en el capítulo dieciocho de Apocalipsis. Ahora, esa expresión que encontramos aquí de «desierto de la mar» es una frase paradójica. Babilonia estaba ubicada geográficamente en una gran planicie desértica al lado del río Éufrates. Su irrigación se realizaba por medio de canales que procedían de ese río. Hablando de Babilonia, Jeremías nos dice en su libro, en el capítulo cincuenta y uno, versículo trece, «Tú, la que moras entre muchas aguas». Ahora esto del desierto del mar forma una amalgama rara, ¿no le parece? Esta misma unión del desierto y mar es realizada por Juan en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo diecisiete, versículo tres, donde dice que fue llevado en el espíritu al desierto y que allí vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Este era el desierto que poseía el misterio de Babilonia. Y en el versículo uno de este mismo capítulo diecisiete de Apocalipsis se nos dice que esta era la que está sentada sobre muchas aguas. Fue en el desierto donde Juan vio las muchas aguas. Ahora estas dos cosas son simbólicas y llevan la misma norma. Ya vamos a observar nuevamente esto cuando estudiemos el capítulo cinco de Jeremías. Ahora Babilonia, con su fulgor y esplendor, como el origen de la idolatría y de la falsa religión, era como un espejismo en el desierto. ¿No es esto algo tremendo? ¡El desierto del mar! ¡Qué cuadro que tenemos aquí! Uno pensaba que se acercaba a un lugar y era tan maravilloso, y sin embargo no existía. Era nada más que un espejismo en el desierto. Uno podía pensar que había visto un oasis, una vertiente de la cual manaba agua cristalina. Sin embargo no era así. Usted podía haber ido a Babilonia llena de ídolos y de religión, pero allí no había agua de vida para las almas de los hombres. Esto es algo que cada pastor, cada predicador radial, cada iglesia y cada miembro de la iglesia debería considerar seriamente. ¿Estoy yo siendo una fuente de agua en mi iglesia en el día de hoy? ¿O soy simplemente un espejismo en el desierto de la vida? ¿Soy yo una fuente de agua viva? Sigamos adelante leyendo el versículo dos de este capítulo veintiuno, donde el profeta habla de una manera muy personal. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Dios manda a esta nación de los medos y los persas que destruyan y sitien esa ciudad. Eso es lo que tenemos aquí en Elam. Elam es Persia. Eso es exactamente lo que sucedió. Aquí tenemos una profecía que fue dada antes que tuviera lugar. Ahora la destrucción de Babilonia fue tal cual dijo el profeta que había visto. Y en el versículo cuatro leemos, «Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto». El profeta es sacudido por gran temor y emoción cuando él se da cuenta de lo que va a ocurrir. Nadie hoy puede regocijarse en el castigo o juicio de Dios. Dios dice que su castigo es una obra extraña. Él no quiere juzgar o castigar. Él quiere salvar. Él no quiere juzgarle a usted, amigo oyente. Pero esto está en sus manos. Puede decir que está en las manos de la nación también. Y en el versículo cinco leemos, «Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. ¡Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo!» El relato aquí es como si el profeta estuviera relatando lo que está viendo con sus propios ojos cuando ocurrió la destrucción de Babilonia como se encuentra en el capítulo cinco de Daniel. Usted debe recordar que esto fue escrito como doscientos años antes de tener lugar. Y durante el transcurso del banquete del rey Belsasar, el general de los Medos, Darío, desvió el cauce de los canales y después hizo marchar a los ejércitos debajo de los muros de la ciudad. Y con un ataque de sorpresa pudo dar muerte a los hombres y mujeres que encontraban en el camino. Esto es algo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Es así que, leemos en el versículo nueve de este capítulo veintiuno de Isaías, «Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos». Eso es lo que el centinela observa desde la muralla de la ciudad, el que está relatando a la gente que está adentro lo que él está observando. Él dice, «Al mirar hacia el desierto, veo acercarse a jinetes de dos en dos». Esos son mensajeros, y cuando llegan, dan su mensaje. Y leemos en los versículos nueve y diez, «Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos». Después habló y dijo, «Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¡Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Esta es la época de la cosecha. El juicio es la hora de la cosecha, y la cosecha es la hora del juicio. Hoy hablamos acerca de los campos que están blancos para la ciega. En realidad nuestro Señor dijo eso al final de la era de la ley, cuando se acercaba el juicio contra esta gente que había tenido la ley por unos mil quinientos años. Y Él dice, «Ha llegado la hora de la ciega». Y ellos deberían salir de ese lugar. Nuestra tarea hoy es la de sembrar, y es por eso que nosotros estamos ahora presentando la palabra de Dios. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora, en el versículo once dice, «Profecía sobre Duma, me dan voces de seír, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche?». Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra, Duma? Esa palabra es una palabra simbólica. A Isaías le gustaba realizar juegos de palabras. Ya hemos visto esto con anterioridad. Él hacía esto para presentar un mensaje, y lo hacía con el propósito de darle un mayor significado. La palabra Duma aquí significa «edom». Duma significa silencio. Esa es la intención, el propósito que tiene Isaías al usar esta palabra. Edom es aún una tierra de un silencio mortal. Ahora, seír quiere decir «velludo», «escabroso». Usted recuerda que Isaú fue el primer seír, como se menciona en Génesis capítulo veinticinco. Él era un hombre velludo. Esaú moraba en el monte Seir. Eso lo leemos en el capítulo treinta y seis de Génesis, versículo ocho. También es una tierra que era castigada por fuertes tormentas. El silencio y las tormentas. ¡Qué juego de palabras! ¡Qué mensaje! Es obvio que lo que aquí se menciona es en cuanto a Edom. De la tierra del silencio y las tormentas se presenta esta pregunta que se repite dos veces. Guarda, ¿qué de la noche? Es decir, ¿cuánto tiempo hemos pasado en la noche? ¿Cuánto falta hasta que la gloria de Dios sea revelada y el sol de justicia se levante con sanidad en sus alas? Y leemos entonces en el versículo doce, «El guarda respondió, La mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad. Volved, venid». La mañana y la noche ya vienen, y lo que será gloria para algunos, será la perdición para otros. Lo que será vida para el pueblo de Dios, será la noche para el Elamita, el hombre de carne que le ha rechazado. ¡Qué mensaje el que tenemos aquí! Luego en el versículo trece leemos, «Profecía sobre Arabia». «En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán». No hay dificultad en identificar a Arabia, pero nuevamente debemos decir que esta es una palabra con doble significado. También puede significar, el ocaso, con sólo cambiar las vocales en el idioma hebreo. Tenemos que aclarar que el idioma hebreo es un idioma sin vocales, con solamente consonantes. Es necesario poner vocales en las palabras, agregarlas al idioma, y eso es lo que Maceres, los eruditos, hicieron. El hebreo es un idioma suficientemente difícil para nosotros, y lo sería mucho más aún si no tuviera esas vocales que se le agrega a las palabras. Aquí es algo muy obvio. Es el ocaso de la historia de Arabia era mucho más tarde de lo que ellos pensaban. Ahora Arabia era la tierra de los ismaelitas. Ellas eran tribus del desierto, los árabes modernos. Es interesante notar que Dios nos habla de ellos, y nos gustaría pasar tiempo hablando de esto, que aquí tenemos a otro hijo de Abraham, a Ismael, y estos dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, nunca se pudieron llevar bien. Tampoco pueden hacerlo sus descendientes. Y nos preguntamos nosotros si Abraham pudiera mirar lo que sucede aquí en la tierra, si él pensaría que ese pecado que él cometió fue un pecado pequeño. Amigo oyente, el pecado nunca cesa de obrar en la historia humana. Ahora en el versículo catorce de este capítulo veintiuno de Isaías, leemos, «Salid a encontrar al sediento, llevad de agua moradores de tierra de tema, socorred con pan al que huye». Ese era el juicio que se aproximaba para esta tierra y su gente. Este capítulo de belleza poética, de tristeza del corazón, no debería terminar en una nota así. Puede que sea el ocaso aquí, pero el día de Dios es contado como la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día, leemos en Génesis 1.5. Ahora se acerca la mañana y llega el nuevo día. La noche del llanto cesará y amanecerá el nuevo día. El ocaso del fracaso, el pecado y las tiniebras del hombre terminará, y la mañana de Dios entrará por medio del sol de justicia. Ahora en el capítulo veintidós tendremos la carga o la profecía del valle de la visión. Esto es Jerusalén. Esta profecía se refiere a Jerusalén, como veremos más adelante. Tenemos aquí la carga del valle de la visión, es decir, Jerusalén, en los primeros catorce versículos. Luego tenemos un resumen del caso de Sebna y Eliakim. Como ya hemos dicho, este valle de la visión se refiere a Jerusalén. Y usted nos va a preguntar, ¿y cómo saben eso? Bueno, el versículo cuatro nos dice, escuche usted, «Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo». Eso por supuesto es Israel. En los versículos ocho hasta la primera parte del versículo diez nos dice, «Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén». Ahora esto nos dice que el juicio que vendrá también concierne a Jerusalén. Ezequías en realidad tomó todas las precauciones que son mencionadas aquí para defender a Jerusalén. Usted recuerda que él edificó un muro alrededor de la fuente para que ellos no se quedaran sin agua, y aún hoy uno puede ver eso en esa tierra. Bien, vamos a saltarnos algunos versículos para mirar por un momento al último juicio o castigo, aquello que se menciona sobre Sebna y Eliakim. El versículo quince de este capítulo veintidós dice, «Jehová de los ejércitos dice así, Ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile». Usted debe notar que Sebna era el secretario del tesorero, y un político sin mucha importancia bajo Ezequías. No vamos ahora a observar eso, ya que lo vimos allá en el segundo libro de Reyes, capítulo dieciocho, versículo dieciocho, y los volveremos a ver una vez más en el capítulo treinta y seis de este libro de Isaías. Así es que esperaremos hasta entonces. Pero en el versículo dieciséis de este capítulo veintidós de Isaías leemos, «¿Qué tienes tú aquí, o a quienes tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña?». Sebna estaba construyendo una tumba, un sepulcro, para perpetuar su memoria, y eso es irónico, porque él murió y fue sepultado en otro país. Luego, en los versículos diecinueve y veinte leemos, «Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Ilcías». Creemos que lo que tenemos aquí es simplemente un cuadro del anticristo, y luego tenemos un cuadro del Señor Jesucristo. Escuche lo que dicen los versículos veintiuno y veintidós ahora. «Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá». El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Filadelfia, allá en el libro de Apocalipsis, usted recuerda, que él tenía la llave de la casa de David, «El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre». Y él también le dijo a la misma iglesia de Filadelfia que tenía poca fuerza. Eso es algo que se puede decir de nosotros también. Nosotros tenemos poca fuerza. Pero él dice que nadie será capaz de cerrar o abrir. Esto nos habla del Señor Jesucristo, y cuán maravilloso es. Vamos a leer ahora el último versículo de este capítulo veintidós de Isaías, el versículo veinticinco que dice, «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló». Esto se refiere a Sebna. Él es un cuadro del anticristo, y hay muchas personas que van a confiar en el anticristo, le mirarán y pensarán que Él es Cristo, pero no es más que un clavo que va a caer. José quizá ya haya tenido esa experiencia. Pone un clavo en una pared, y luego coloca algo pesado en él, y todo se cae al piso. Bien, el Señor Jesús es el clavo en el lugar firme. Serna no lo es, ni tampoco son los demás. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿está usted colocando todo lo que tiene en un clavo que está en un lugar seguro? Hay muchas personas que no lo están haciendo. Están colocando todo lo que tienen en algo que no es seguro. Hay algunas personas que confían en lo que poseen, otros que confían en un predicador, y luego descubren que éste no era un clavo hincado en un lugar seguro. Pero, amigo oyente, Cristo sí es un clavo en un lugar muy seguro y muy firme. Y esperamos que usted, amigo oyente, ponga todo lo que tiene en Él.